A ver, el estado está óptimo. Estamos transmitiendo, voy a pasar esto. Ahí tenemos el primero, Moisés. ¿Qué tal Moisés? Bueno, están todos ya, ya estaban aquí y todos a Saka esperándonos. Vamos a poner esto aquí. Estoy ajustando las cosas para leer bien en el televisor vuestros comentarios a la vez y a la vez ver bien lo que estamos grabando, que no estamos grabándonos los pies. ¿Qué tal? Buenas tardes Tomás. Ahí estamos. Muy buenas Eli, Tomás, Moisés, Ricardo. ¿Se escucha en bucle? ¿Que se escucha en bucle? A ver. ¿Se escucha en bucle? ¿Por qué se escucha en bucle? O sea, ¿no activaste el micrófono en la cámara? Eh... El micrófono debería estar. No digo, porque tienes este micrófono, a lo mejor está activado otro micrófono. No, solo debería estar cogiendo... ¿Qué tal Barsar? ¿Cómo estás? A ver... No, está cogiendo directamente... Ah, que se oye y se ve correctamente. Ya va bien, no hay bucle ni nada, vale. Vale, vale. Si no me voy a estar aquí... comiéndome la cabeza por algo que parece que va bien. Lo tenemos trabajando todos los días para que se vea así. Ok, pues entonces ya todo correcto, muy bien chicos. ¿Qué tal Don Quijote? Pues nada chicos, más o menos hemos montado algo así rapidito, ¿vale? Con la escenografía de Shadow War y parte de la escenografía que tenemos, que es lo que veis por aquí. Iré intentando mover la cámara para que vayáis viendo el tema. Y bueno, como veis, si la estiramos a lo largo, la escenografía que trae por defecto la caja da bastante... Da bastante sí. Voy a ver si puedo poner más luz por aquí. Para que se vea la parte de abajo. Ah, también. ¿Tengo aquí el corto que use el móvil? Espera. Ah, ¿qué? No, está la lamparita esta, que a lo mejor funciona. Y nos da más luz... No, creo que no, creo que no se alumbra tanto. Pues siempre, o sea, siempre ayuda. Más o menos un poco. De manera, si debajo un poco ya habrá más luz. Bueno, hemos dado un repaso, ¿vale? En el tiempo que hemos tenido ya al reglamento. Os puedo decir que es un reglamento bastante interesante. Si habéis jugado a Morheim, es prácticamente igual. Tiene muchas cosas. Quizás tiene alguna cosa diferente. Por ejemplo, el combate cuerpo a cuerpo ha cambiado completamente. Es nuevo. No es como el combate cuerpo a cuerpo clásico de Warhammer 40.000. Tampoco el de Morheim. Y... ¿Quieres explicarles tu combate cuerpo a cuerpo? O cogemos... Pues vamos viendo... Es muy parecido, pero está simplificado. Vamos a hacer un pequeño combate ficticio, por así decirlo. Entre orcos y exploradores de los marines espaciales. Que es más o menos así en rápido lo que tenemos por encima. Y vamos a intentar ir viendo situaciones para que vayáis viendo cómo funciona el juego. Si queréis que comprobemos algo concreto, pues no lo decís. Bien. El reglamento no está mal. Me ha gustado. Le da un vistazo rápido. Me lo tengo que beber y estudiar bien. Pero veréis. El combate cuerpo a cuerpo es un poco diferente a lo que estamos acostumbrados. ¿Vale? Tiene una secuencia distinta. Ahora, lo clásico es que durante el combate cuerpo a cuerpo, pues el que tiene más iniciativa empieza el combate. Tiene sus dados para ver si impacta. Si impacta, ver si hiere. Y una vez que hiere, pues a la unidad que ha herido, pues tirar su tirada de salvación pertinente. Y luego pues lo que pase, ¿no? Tirada de dado de 6, la tablita, derribado, aturdido o fuera de combate. Bueno. Aquí ya es diferente. Al principio, a mí, yo cuando lo leí me chocó. Y más o menos como que no lo entendí. Pero luego mirándolo bien digo, hostia, es que este sistema... De hecho me suena, no sé si esto estaba en segunda edición o no. Pero me suena. O directamente en el antiguo Necromunda porque ya es que se me va la pinza con tantos reglamentos. La cuestión es que hace que el combate sea muchísimo más rápido. Ahora automáticamente a la vez ambos jugadores van a tirar un dado de 6. De combate. Por cada ataque que tenga la miniatura, ¿vale? Entonces, digamos que mi miniatura tiene 2 ataques. Pues de todos esos ataques voy a coger el dado con el número más alto, ¿vale? Es el atributo de ataque, ¿no? Sí, es el atributo de ataque. Entonces, digamos que tengo mi dado más alto es un 5. Pues cojo el 5 y a ese 5 vamos a empezarle a sumar bonificadores, ¿vale? O puede ser por impacto crítico porque él ha metido una pifio o se ha sacado un 1. La cuestión es que se suma una cantidad de stats. A tu dado más alto le vas a sumar la habilidad de armas de tu luchador. Exacto. Y luego le vas a sumar lo que son los dados de modificación. Ya sea por los dados de crítico o de pifio. Entonces, cuando ya tenéis el resultado total con los diferentes modificadores, el que haya sacado el puntuaje más alto es el que ha ganado el combate. Entonces pasa a tirar ya para herir a la miniatura del oponente. O sea, digamos que es más rápido. Se hace todo en un mismo momento y no tienes que estar esperando a que el otro termine de hacer todas sus tiradas. Es como si los dos atacaran en el mismo instante y el que tenga el ataque más alto es el que gana. Ya por lo demás se resuelven las heridas de la misma manera. Y bueno, como pasa a Van Necromund y como pasa a Borheim, el tema es que cuando pierden todas las heridas las miniaturas, pues no muere directamente, sino que pasamos a tirar el dado de 6 en la que tenemos las diferentes opciones. Luego, en el tema de las armas de disparo, tenemos un bonificador nuevo que es munición. Entonces, si sacamos a la hora de... si estamos disparando y nos sale un 6 en la tirada para impactar, automáticamente el impacto se realiza, pero no es un crítico. Se considera una especie de pifia. Entonces, hay que hacer una tirada de dos dados como si fuera la típica tirada de chequeo de liderazgo al atributo que ahora tienen las armas que se llama tirada de munición. Depende de si superamos la tirada de munición. O sea, si sacamos, digamos, por ejemplo, la escopeta tiene una tirada de 5. Si saco más de 5, la he cagado. Entonces, tenemos una tablita nueva que la tengo por aquí. Tengo que darle caña a escudirme esto y memorizarlo todo. Si no se supera la tirada de munición, automáticamente se da por hecho de que el arma sea estropeado. en ese disparo por defecto de munición o se han casquillado. De manera que esa miniatura ya no va a poder usar más su arma, esa arma concreto, durante el resto de la partida. No del turno, sino toda la partida. Claro, en el caso de la escopeta, si no superas el 5 de tirada de munición, se te jode el arma. Luego tenemos cosas como cajas de munición, tenemos el juego. Luego, si le dais a los juegos, ya sea a consola o PC, y habéis jugado al clásico XCOM, tanto la nueva saga como la antigua, jugar a Shadow War Armageddon nos va a sonar mucho porque es básicamente lo mismo. Es muy parecido. Sí, tenemos reglas para destruir escenografía para que se le caiga encima a los que están dentro, para atravesar los muros con municiones determinadas. Tenemos reglas de apostado, o sea, de que la miniatura esté lista para disparar. O sea, no dispara en su turno, pero se queda apostada, esperando a que algún incauto se le pase por delante y entonces automáticamente dispararle. Tenemos reglas para ocultar miniaturas. La verdad, tiene mucha táctica el juego. Vamos a ir poniendo miniaturas. Colocas tus scouts por donde te dé la gana, ya colocaré yo mis orcos en alguna zona, para que vayan viendo cómo va el tema. Chicos, si tenéis preguntas y demás, no dudéis en hacerlas, ¿vale? Aprovechar el directo para preguntar todo lo que sea. Voy a comprobar. Esto está bien, sí. Es la primera partida que vamos a hacer, Ricardo. O sea, es toma de contacto junto con vosotros. O sea, no hemos jugado ninguna. Él ha estado dándole caña al reglamento, yo me lo he mirado por encima, pero yo he estado trabajando en sacar adelante toda la escenografía y lo que era la historia del libro. Entonces, queríamos que este directo fuera una toma de contacto con el reglamento. Irlo viendo, irlo viendo con ustedes e ir más o menos haciendo una partida determinada. Ya más adelante, aparte de la campaña que vamos a realizar, pues traeremos directos jugando directamente ya en serio con el tema de Shadow World Maguero. ¿Hasta dónde los puedo poner? Eh... En esta zona, no más allá de... De... Diez pulgadas, por favor. Ah, ok. No te pongas de guay a poner a los franco tiradores en las mejores posiciones posibles. No me cruzo por la cabeza. Acabas de partir una... Gracias. Un explorador acaba de marir el combate. Voy a ver si encuentro el factor ahí. Listo. Cosas del directo. No, esto ya no se puede guay. Tengo que reparar la miniatura atrás. Bien. Bueno. Diez pulgadas dijiste, ¿no? Sí, diez pulgadas desde esa esquina, por favor. Ok, diez pulgadas. Las miniaturas se usan exactamente las mismas de siempre de Warhammer 40.000. Se pueden usar cualquiera. El reglamento nos trae listas para usar Astra Militarum, los scouts de los Space Marine, y los chicos orcos del ejército de los orcos, ¿vale? Luego en PDF tenéis los stats para poder usar más miniaturas de otros ejércitos, pero faltan bastantes miniaturas por introducir. O sea, no están todas. No están todo el elenco de minis que podemos encontrar dentro de los ejércitos de Warhammer 40.000. No creo que las vayan a meter todas o casi todas. O sea, pero nosotros, para el tema de la campaña, yo sí quiero empezar a currarme, intentar hacer de manera más equilibrada posible el tema de meter miniaturas que no están incluidas, vaya. ¿Vale? Para poder hacer una campaña más rica y tal. Los stats que vaya creando los iré dejando en un documento para cualquiera que quiera bajarse el documento, para que ya tenga lista las miniaturas poder usarlas. Ya, si fueran exploradores zeldas, entonces ahí ya sí sería más bestia, ¿no? La distancia. Está bueno. Bueno, los scouts son cuatro francotiradores, bueno, cuatro scouts con rifle de francotirador. Y luego tienen un veterano de los Space Marine, que va con pistola Ulter y puño de combate. Voy a poner yo mis orquitos. Mis orcos van a estar por aquí, viendo el gamba, en esta zona. Simplemente los voy a poner unos poquitos por aquí. El sistema de movimiento es libre, ¿vale? Es como si movierais personajes, ¿vale? Exactamente igual que Amorheim. No hay que mantener una cohesión de escuadra ni nada. Es totalmente independiente. Vale, voy a meter más orcos. Como lo haría uno en XCOM igual. Es que es demasiado parecido. Me sorprendió el nivel de parecido entre el juego ese y las reglas nuevas. A ver, nosotros tenemos la edición en español, ¿vale? El reglamento está bastante bien explicado. Yo, por lo menos, en español, no he visto que sea difícil de entender. También son muchos años con un montón de tipos de reglamento. Y puede que algo sea... O sea, no suelen resistirse a los reglamentos a la hora de entenderlos. Lo único que quizás me ha costado un poquito entender es el tema del combate cuerpo a cuerpo. Porque es un combate nuevo y quizás esté un poquito ajustado. Pero aún así, yo lo veo fácil de entender. Si manejáis bien el inglés, no creo que haya problema. Así que, bueno. Si tenéis la oportunidad, por algún lado, de pillar Shadow War o Armageddon, la caja, en inglés. Y sabéis manejar bien el inglés, pues pillarla. Porque es un descuentazo. O sea, la escenografía que trae. Van las minis, más el reglamento, más el extra de las plantillas y los dados. Si se nota. Porque esto... Lo va a vender todo Game Workshop por separado. El reglamento y todo. Pero por separado todo, vale una pasta. Nomás viendo la escenografía, creo que vale la pena. Está muy, muy bien. Hombre, aquí tenemos más escenografía de lo que trae la caja, ¿no? Pero, por ejemplo, toda esta parte de aquí arriba. Las columnas, las escaleras... No está toda. No he puesto todas las vallas estas. Luego, esto que está por aquí, en este lado también. Es de la escenografía que trae. O sea, trae bastante escenografía. Entonces, bueno, si entiendes el inglés y puedes hacerte con la caja, pues adelante. El reglamento está bien implicado. No debería de resultarte problemático. De todas maneras, por ahí seguramente no van a tardar en aparecer copias de reglamento en español casi seguro, ¿no? Sí, si no se manejan en inglés, a lo mejor sí se les complica un poco, pero... De todas maneras, yo un poquito más adelante, cuando tenga bien mamado el reglamento, voy a traer un cómo jugar de esto, ¿vale? De Shadow War, por si tenéis la versión en inglés y no termináis de entenderla, que tengáis una pequeña referencia que quizás os pueda ayudar. Bueno, nene, ve moviendo todos los scouts. Y luego iré yo con mis otros. Empieza el turno a tu. La secuencia de turnos es la clásica, ¿vale? Todo el turno se hace de tirón. Ya sabéis, cada turno es jugador, movimiento, fase de disparo, fase de combate cuerpo a cuerpo, y luego viene la fase de recuperación. En la que se miran chequeos de liderazgo, se comprueba el tema de las unidades que están en derriba y demás. ¿Qué es el que se hace con los scouts? Ah, vale. Movimiento, los scouts. Está por aquí atrás. Ya cuando hagamos un directo jugando directamente ya en serio esto, pues tendréis ya mis plantillas para que todo esto vaya más rápido. Pero como esto es una primera toma de contacto, quería que fuera así en el directo. Pues, a ver, esto es el Astra Militarum, aquí están los Space Marine. Entonces, scouts, son novicios, son 5 pulgadas. Bien. ¿Cuánto mover los orcos? Lo voy mirando ya. A ver los chicos. Saltar, saltar te consume... Pasar un obstáculo te consume la mitad del total de tu movimiento. Ok, entonces... Muchas cosas os van a sonar, o sea, es que si ya habéis jugado o jugáis a Warhammer 40.000, no os va a costar meteros en Shadow War. Es prácticamente igual. Las únicas cosas nuevas que hay es el tema del cuerpo a cuerpo, los chequeos de municiones, el tema a lo mejor de destruir escenografía y tal. Entonces lo voy a poner de arriba. Y esto lo voy a pasar por abajo. Ok. Luego lo del apostado, lo de escondido... A ver qué cosas más hay. Bueno, el tema de que las miniaturas no mueren directamente, ¿no? Sino que tienes que hacer el chequeo de si pasa derribado, etc. Ah, no. Falta esto. Espérate, el Space Marine mueve... Creo que mueve más el Space Marine. Ahora te digo. Space Marine lo tengo en la lista de veteranos, agentes veteranos, está aquí. No, mueve menos, ¿eh? Este mueve cuatro. Ok. Así que... ¿Estaba aquí o...? Estaba detrás. Igual no más lo pasé del tubo. No, déjalo ahí directamente, ya está. Listo, pues ahora... No quiero adelantar los demás todavía. Ahora iría a la fase de disparo, ya has movido todo. Sería comprobar si tienes alcance alguno, línea visual. Ahora las armas tienen... El alcance clásico, ¿vale? Se vamos a identificar ahora en dos partes, ¿vale? Un disparo a una unidad que está a largo alcance y un disparo a una unidad que está a corto alcance. ¿Cómo influye esto en el disparo? Pues va a añadir dificultad o no a lo que es la tirada de impacto, ¿vale? Por ejemplo, si está a corta distancia, casi todas las armas nos va a sumar un más uno al impactar. Y en muchas ocasiones, a más distancia, un disparo a una distancia nos va a restar. Bueno, ¿tienes algún alcance? El rifle de flanco tirador, asumirte. Te digo, distancia... No, creo que están todos a cubierta. El máximo que tienes son 36 pulgadas largo alcance, 18 para puerto alcance. Un rifle de flanco tirador, tiene que tener distancia. Pues distancia tiene, pero ninguno tiene visual directa. No, este detrás de los barriles seguro que no tiene visual. Y este tampoco. Este le dan para la tubería esta de acá. No, o sea, tienes alcance para el disparo a largo máximo. O sea, el máximo tiene alcance pero no tiene visual. Claro. Aquí, yo recomiendo que la escenografía para Shadow World, la concentréis todo lo que podáis. ¿Vale? Creéis muchas zonas de obstáculo, como nosotros más o menos hemos montado aquí. Con el tema de barriles, tuveías, lo que sea. Incluso con propias miniaturas. Por ejemplo, aquí he colocado dos rinos y un Annihilator. No para... A lo mejor no se van a mover, pero... No para usarlos, pero sí como están aquí aparcados y sirve como elemento de escenografía. Igual que la cápsula de Desembarco d'Orsay Space Marine. Entonces, este juego está diseñado para que tengáis un montón de escenografía de diferente tipo. Para que os gastéis una pasta en escenografía, claramente, es lo que busca Game Workshop. Pero bueno, os la podéis hacer vosotras. Sí, Game Workshop, Ricardo, busca con este juego intentar coger mercado de las compañías que se están metiendo mucho con el tema de escaramuza. Con el tema de los juegos tácticos, porque en el fondo, aunque las batallas a escala son muy divertidas. Juegos tácticos lo son todavía más, o por lo menos para mi parecer, ¿no? Entonces, Game Workshop con este juego busca... Tiene más variables un juego de este tipo, creo yo. Meterse en el mercado, ¿no? De ese tipo, porque lo tenía bastante abandonado. Lo cual está bien, porque nos ofrece un juego en el 40.000 de este tipo y es bastante divertido. Las partidas duran más, bueno, depende de cómo te salgas tiradas, pero las partidas duran bastante más que en una batalla mediana. Sí. Y las variables, pues te puedes encontrar de todo, porque incluso han metido reglas nuevas para el tema del lanzamiento de granadas. Por ejemplo, ahora todo el tema de lanzagranadas, el granadas de mano, lanzamisiles, todo se maneja con el sistema de artillería que podíamos encontrar. ¿El lanzamisiles también era así? Sí, en el lanzamisiles también. Podemos en... Con los dados de artillería. Con los dados de artillería, estos dados clásicos, ¿no? Que podíamos encontrar en Warhammer Fantasy. Hacen que esto, pues se maneje de una manera diferente. Bueno, tú has movido. No tienes que hacer nada más. No has puesto nada en apostado ni hosties, ¿no? Todo bien. Vale. Vamos a mover mis... Toma. Por si quieres ir comentando cosillas. Mientras, yo muevo mis orquitos. Con cuatro pulgadas. Por ahí había visto una regla muy interesante, que era para esconder a las unidades. Que... Que se trataba de que, por ejemplo, si tú pones una unidad por un lado de una estructura, un muro de cualquier otra parte del escenario, lo puedes poner de modo que esté escondida. Entonces, cuando una unidad está oculta, no puedes disparar y tampoco nadie le puede disparar. Al menos en ese turno. Vale. Está muy bueno. No, en este... Como comentaba antes, Barsar, te trae lo más básico que puedes encontrar en las unidades de Warhammer 40.000. Pero esto de héroes, personajes especiales, vehículos y demás, desaparece completamente. Está diseñado para unidades más normalitas. Nosotros en el modo campaña, sí voy a meter vehículos y demás, porque van a ser misiones especiales. En las que no tienen nada que ver con Shadow War. Yo lo voy a modificar un poco. Si lo quiero... Si veo que hay unidades normales, ¿vale? Que no están chetadas y que merece la pena traer, pues trataré de adaptar los stats para juego. Pero de base, en modo normal, es la tropa más básica que puedes tener. Mírame en la regla de apostado. Tiene que estar por ahí. Si la regla de apostado, pues no me acuerdo bien. Si la regla de apostado... ¿Te puedes mover y luego apostarte o no? Pero creo que sí. ¿Están en avanzadas? No, está en básico. Todo eso está en básico. Ok. Todo el tema de apostado, además, está en básico. Tiene que estar antes. Esto es disparos... Espera, espera, aquí está. Aquí está. Ahora apostado... A ver. Aquí está apostarse. En lugar de disparar en tu turno, los usuarios pueden ocupar posiciones para disparar a cualquier amigo. Sí, porque yo creo que te puedes mover y te puedes apostar, pero no puedes disparar. Al inicio de tu turno te puedes apostar. Debes renunciar a su turno entero para apostarse. Ok. No puede moverse. Pero sí puede pivotar. Vale. Tienes que tener ya la miniatura en posición para antes decidir apostarte. Vale. Esto es una cosa que quería ver. Porque a mí me interesaba, por ejemplo, no creo que se vea muy bien, pero bueno, aquí tengo un orco. Aquí detrás tenía un orco. Entonces yo lo que he hecho es moverlo aquí para que tenga línea de tiro para lo que se venga aquí. Entonces tenemos una regla nueva que es la de apostarse. El apostarse que es que, por ejemplo, una unidad, este orco que está aquí, se queda aquí quieto, renuncia a todo durante su turno, pero si una unidad del enemigo pasa por su línea de división automáticamente le dispara. A esa y a cualquiera que pase. Entonces tenía que quedarme claro si podía moverla o no. Entonces lo que acabamos de ver es que la regla de apostarse solo se puede aplicar si la miniatura no ha hecho nada durante su turno. Ni siquiera moverse. Entonces en el turno anterior has debido de posicionar la miniatura donde quieres para luego en el siguiente turno de movimiento de esa miniatura declarar apostarse. Quiero destacar que cuando WANAS está de acá. A ver, nos dice Ricardo. Sí, Ricardo, gracias. Tenía pensado coger tanto, o sea, igual también como el Elkinting, mirarlo todo y verlo bien para el tema de vehículos. Para usar la campaña incluso para que en partidas normal se pueda usar. Porque imaginar una misión en la que se trata de destruir un blindado. Aparece tres soldados y entre ellos hay un sentinel para que sea un poquito más interesante. Nada de Ghillimans ni Encarnes por aquí dándose de hostias porque mandaría la partida de mierda pero sí cosas más interesantes. Que haya un poquito más de reto, por así decirlo, en la partida, ¿no? Que no siempre sea contra tropas sino que te puedas encontrar, que tu grupo de comandos se encuentre a lo mejor con un blindado, ¿no? Se cuente de repente un tanque orco o un Lehmann Rusch del Astra Militanum y tenga que hacer una táctica para destruirlo en esa misión. Creo que sería bastante interesante a la hora de ampliar un poquito las opciones que nos ofrece Shadow War Armageddon. Claro. Bueno, voy a seguir moviendo mis orquitos. Ah, les mencionaba, cuando uno está apostado no puede hacer absolutamente nada, ni esconderse, ni moverse, ni nada. O sea, tienes que dejarlo apostado por un turno completo. Yo voy moviendo mis orquitos. Ese se ve peligroso. Ese es el noob. Se ve peligroso. Yo los llamo noobs, como los noobs de toda la vida. Claro. Pero es noob. Ok, los noobs. Son los nobles orcos de siempre, pero bueno. El Spanglish de las narices que nos mete Gamewatcho por el tema de las licencias. Ahí está. Bueno, me queda mover estos que están a este lado. ¿Qué capítulo es? Es un capítulo creado por mí directamente. O sea, es un capítulo World Dragon. O sea, que es un esquema propio. No es un capítulo concreto. Digamos que está basado en un capítulo que desciende de los ultramarines. O sea, se aplica... ¿Qué tal, Saúl? ¿Cómo estás? Igual no llevamos tanto tiempo, eh. No, acá vamos a empezar. Este va para acá. Este viene para aquí. Y este mamonazo se viene para acá. Por ahí están unas modificaciones. Este... Esto. Que eran para que las unidades tuvieran miedo, terror, odio, y demás, que se desarrolle a lo largo de la campaña. Está muy bueno también. No sé si lo viste tú. Sí. Pero sí. Sí, ahí... No, no. Estos son los chequeos de moral de toda mi vida. Y de estadística. No, lo que le estoy comentando es que al fondo, al final del reglamento, vienen todas las reglas para poder crear campañas, ¿vale? Igual que pasa con Morkheim. El tema... Pues pasa lo mismo. Tienes dos escuadras, vas subiendo de nivel. Puedes agregar veteranos de otras compañías. Eso es para, por ejemplo, una escuadra de scout puede agregar apotecarios, puede agregar Space Marine, ella conserva armadura y demás. Y... No, Ricardo. No me ha llegado Rune Awards porque yo... Preordené la versión en español del juego y no sale hasta el día 21, me parece. Que no sale la edición en español. Entonces... Estemos a la espera de que salga la edición español el día 21. Y de ahí un... Un amigo, pues... Irá a su casa, o sea, va a su casa porque no me lo... No podían enviármelo donde estoy. Tiene que llegarle él y él luego me lo va a traer por urgente. Ya cuando me llegue, pues nos meteremos también con el tema de Rune Awards. Porque lo que ha salido ahora mismo es la edición en inglés. Como ha salido en español, pues... Prefería pillar la edición en español. Más que nada para quitarme trabajo de traducciones y eso. Buena mezcla ahí, John. De capítulos, la verdad. Muy buena mezcla. Bueno... ¿Me puedes decir el máximo de alcance que le han puesto a los acribilladores? No, está más para acá. A ver... Pasando las reglas avanzadas... Armería, que está. A ver... No, esto es solo un cuerpo a cuerpo. Estas son las tipo pistola. Aquí está. El acribillador... Veinticuatro... Veinticuatro... Putos orcos. No, pues ya está. Yo ya he terminado. O sea, no tengo nada al alcance. Pero bueno, más o menos están apostaditos. Los orcos que llevo están pintados con el esquema del Clan Goff. Bueno... Pues vas tú. Pues apostados apostados no están. Están puestos. Están puestos para la siguiente turno intentar apostar alguno y ver esa mecánica. También hay mecánica añadida al tema de explosiones en las tuberías Prometheum, como tenía que ser. Cinco pulgadas igual, ¿no? Y el cuatro el otro. Sí, cuatro de Space Marine y cinco los demás. Este sería de aquí. Ese ya está ahí listo para agujerear cabeza, ¿no? Sí, este sí. Voy a ir mirando los stats de eso. A ver cuáles son. Ay, qué bueno. Sigue moviendo, ¿no? Estoy mirando más o menos a ojo cuánta distancia puede estar para hacerme una idea. A corto descance esta tiene... Por ejemplo, el rifle de francotirador si impacta a larga distancia no tiene bonificador para impactar. Pero si dispara a corta distancia sí tiene un bonificador en contra, ¿vale? Tendría un menos uno a su tirada de impactar. Muy buenas, Scorpi. No llegas tarde. Hemos empezado hace media horita. Que todavía queda. Queremos hacer más o menos hora y media, dos horas aproximadamente. Resumiendo lo que estamos haciendo, para los que acabéis de llegar. Es sencillamente una primera toma de contacto. No es una partida seria nada. Las partidas más o menos serias llegarán luego. Estamos viendo junto con vosotros, pues, poco a poco todo el tema del reglamento. Las diferencias que hay con el Warhammer 40.000 normal. Las similitudes, ¿no? Que hay con el antiguo Necdomunda, con otros tipos de juegos de escaramuza. Y respondiendo vuestras preguntas y a la vez, pues, aplicar en el tablero lo que queráis que pongamos. Estas posicionándolos ahí. Recuerda eso, ¿eh? Recuerda que... Tienes ese penalizador, ¿eh? En distancia. ¿Qué penalizador? Sí. Lo que acabo de decir. Los rifles francotirador tienen un menos uno a impactar. Ah, sí. En larga distancia. En corta distancia. En corta distancia. En corta distancia. En archivo francotirador. Al contrario de lo que hacen que las personas en juegos de control strike, de que te coge con el rifle francotirador a casi meleza. Aquí es al contrario. Aquí de cerca tienes más posibilidades de fallar. Y, y, ¿cuánto se considera larga y cuánto es corta? En corta distancia serían 18 pulgadas. Y de 18 a 36 pulgadas en larga distancia. No me estoy jo. Bueno, pues ya estamos por lo pronto No sé si pasamos a fase de disparo, ¿no? Sí, de momento Voy a mirar la pregunta de Ricardo Que nos pregunta si podemos disparar a múltiples unidades Con el Volter pesado Y hay reglas para ese tipo de armas Lo que pasa es que están avanzadas Tengo que mirarlas No me ha dado para mirarlas Como no tenía exploradores Ya, creo que están los por acá Esas son las misiones Sí, esas son las misiones A ver, armas similares que tienen más de un lado Tendría que mirarme bien el armería Ricardo, para ver si hay algún arma Que tenga más disparos A ver, el Volter pesado Aquí está, armas pesadas Sí, bueno, esto es el lore detrás del Volter pesado Vale, esto El Volter pesado, por ejemplo Tiene lo de la regla de fuego sostenido Vamos a ver El tema de... Ok, este es el lore Sí, te llega A eso sí estamos año 18 Ahí va, sí Bueno, ya respondió desde acá más rápido A Ricardo La regla de fuego sostenido Tomás, la voy a buscar para leerla directamente No recuerdo en qué parte Aquí está, fuego sostenido Bien, algunas armas grandes y peligrosas pueden disparar una ráfaga continua Continuada de balas capaz de alcanzar a varios objetivos o varios enemigos a la vez A eso se le llama fuego sostenido La sección de armería especifica qué armas poseen la capacidad de fuego sostenido ¿Sabes? Yo sabía que había leído el tema de disparar a varias miniaturas Y efectivamente Vamos a ver cómo se aplica la regla A ver, empieza determinando... Empieza determinando cuántos disparos separados hace el arma tirando un dado de 3 O sea, tirando un número de 3 igual o inferior al valor del fuego sostenido de arma Por ejemplo, si estuvieses disparando un arma de fuego sostenido tipo 2 Que sería el Volter pesado Podrías elegir tirar un dado de 3 o dos dados de 3 El total obtenido es el número de disparos que puede efectuar el luchador en este turno Los disparos siguen las reglas habituales de disparar Y se resuelve cada uno como si fuese un ataque directo independiente Cada disparo debe tener como objetivo o bien el objetivo original O bien otro luchador a 4 pulgadas o menos del primer objetivo Eso sería el fuego sostenido También tenemos regla para disparar a unidades que están trabadas cuerpo a cuerpo Te dice que no te lo recomienda Porque cuando disparas a unidades en combate cuerpo a cuerpo Entra la regla de fuego amigo Que es otra de las reglas que están por aquí No me acuerdo si está mal avanzada Que está bastante interesante No, no No, eso no es Esto es para cuerpo a cuerpo Creo que están avanzadas En la avanzada está lo de balas perdidas ¿Ves? Aquí está Esta es una Tenemos la regla de balas perdidas Que dice Cuando un luchador dispara y falla A veces puede ocurrir que la trayectoria del disparo pase cerca de uno de sus aliados Si un disparo pasa a un medio, a una pulgada y media o menos del aliado En cualquier punto de su trayectoria hay posibilidad de impactar accidentalmente al aliado Eso solo puede ocurrir cuando sacas un 1 en la tirada para impactar Y solo si el aliado está más cerca del objetivo que la miniatura atacante Tira otra vez un dado de 6 para determinar si la bala perdida impacta en el luchador que hay de por medio Si sacas un 1 el luchador sufre un impacto que se resuelve como si fuera un disparo normal Hay bastantes reglas O sea, el reglamento está lleno de reglillas así Que meten muchos modificadores en el tema de los combates Bueno, ¿vas a empezar a disparar ya? Si Tengo Aquí tienes a dos a cáncer Si, tengo tres unidades que van a disparar Este, nomás que acá vamos a Esta está en cobertura Ah, claro, si Esta la tienes a huevo Si O sea, ese o por si es a huevo No, Teo, hay una que la tengo visual Este tiene visual a ese apenas Pero está Sí Atrás de cobertura Entonces Va a tener bonificador de cobertura Vamos a empezar por la disparar La que está más simple, ¿no? Si, bueno Este va a disparar ese de atrás Este también Tiene visual de aquella de ya Este ¿Cuál tiene? Esa, está como a 20 y cuantos Si, es que ese está ahí para Venir aquí y dispararme Me van a poner Vale ¿Están todos dentro de larga o portadistancia? Sí, ese está dentro de 18 Bueno, más allá de 18 Vale, entonces no tienes penalizador a la tirada de impactar Están 18 Y todavía no llega ¿Ves? Habilidad de Armas 4 ¿Qué? No Ah Tienes habilidad de Armas 4 Si saco crítico Acá El problema es Espero que no saque crítico Poner el sniper Cualquier disparo crítico Es tirar a dar chequeo de munición ¿No? Claro Recuerda ¿Cuánto? ¿Cuánto será? Fase de disparo Nos vamos a la parte del reglamento de disparo Sí, básicamente ha sido un no descanso Porque como además lo he tenido que compaginar Con el tema de traeros lo que es el lore de esto Y otras ediciones extra Apenas me ha dado tiempo para mirarme por encima del reglamento Por eso este directo era un Verlo por primera vez con vosotros Más que directamente jugar una partida ¿No? Ya sin interrupciones y todo corrido Porque ves el reglamento Pero bueno La escenografía no está pintada al 100% O sea Digamos que está pintada de la manera más básica Para ya cuando yo tenga tiempo Pues irle metiendo más detalle ¿No? Pero sí Le he metido caña Y todavía me queda bastante escenografía por pintar Que la tengo ahí esperando Bueno En el turno de disparo En línea de visión ya lo tienes Eliges el objetivo más cercano ¿Más cercano? Un luchador debe siempre disparar al enemigo más cercano Pues supone la amenaza más inmediata Esto es como en Morheim En Morheim también estás obligado a disparar a tu amenaza más inmediata Por ejemplo Un objetivo cercano puede ser difícil de impactar Porque Bueno, espérate Sin embargo un luchador puede disparar a un objetivo más alejado Si es difícil de impactar ¿Vale? No te asustes Por ejemplo Este Que es a lo que quería entrar Este a pesar de ser el objetivo más cercano ¿Vale? De este francotirador Es difícil de impactar Es difícil de impactar ¿Vale? Porque está ahí detrás De tanto no solo de la tiburía Sino de ese trozo de muro Claro Muy buenas Bienvenido ¿Qué tal? Entonces Entonces A pesar de que es la que está más próxima Estarías forzado No No estás forzado entonces ya a disparar a esta Claro Puedes elegir esta Que tienes un poco más lejos ¿Vale? Además tiene Tiene más chingón Así que Esa regla de fuerza De disparar siempre más cercano Se anula cuando Hay imposibilidad de disparar A la otra unidad Bueno pues Una vez declarado ¿No? Que vas a disparar A este con ese francotirador Ya sabemos que está En su alcance Está determinado Empezamos a ver El tema de Los modificadores Para impactar ¿Vale? ¿Está tras cobertura parcial? No No Está tras Este por ejemplo Se considera Que está Tras cobertura ¿Vale? Hay dos tipos de cobertura La cobertura parcial Y la cobertura Este yo lo consideraría Cobertura completa Este completa Pues no solo tiene La mierda de tubería Sino tiene todo esto Entonces Por ejemplo Si estuviera en cobertura normal Le restaríamos uno A tu tirada ¿Vale? Es Tras cobertura Bueno Está hecha ahí En medio de De la ciudad esta Diciendo Venir aquí Balas Hola Aquí estoy Aquí estoy Bueno Pues una vez que tenemos eso En este caso Nos vamos Lo de siempre ¿No? Esto es igual Nos vamos a la A la tabla Para impactar Miramos la HP del tirador En este caso Es un scout Normal Que es Cuatro ¿Vale? No Cuatro no Sí Sí, es cuatro Sí, sí Cierto Cuatro Es cuatro No le tenemos que sumar nada Ni tampoco restar nada Por lo tanto Es cuatro Me tienes que sacar tres Para impactar Ok Con un dado Sí, sí Es un disparo Es un disparo Bueno Tiramos Aquí ¡Todo! ¿Lo has hecho aposta? Bueno Pues le acaba de salir Un seis Así que bueno ¿Cómo resolvemos el seis? El seis se resuelve de manera normal El problema Es que el seis Es que el seis Es un crítico malo Por así decirlo Tienes que hacer Una tirada a la munición ¿Vale? Cógete dos dados Son dos dados de seis Te voy a decir Cuál A ver No me acuerdo Porque como me confundo Con el tema de los chequeos De liderado Vamos a verlo Sí Estoy casi seguro Que es sacar más de siete Esto no es Lo que me molesta Lo que sí me he visto Del reglamento Que me molesta Es que El reglamento En el promundo Y Morhaim Tenía un Tenía más detallado Al final del libro Todo el tema ¿No? A ver Heridas Impactar A ver si lo metemos Al final Voy a comprobarlo Pero creo que no me lo metieron No Pues Te metes las secuencias Los turnos al final Como resumen Claro Pero ese tipo de valores No te los pone Y deberían haberlos Y deberían haberlos puesto Para que sea más rápido No tengas que estar buscando Un maldito reglamento Todo el rato Porque no me sé Que página está A ver Esto no es ¿Qué es esto? No Esto es otra cosa No, es en el área de la hecha Que donde no sé Sí Esto que estoy buscando Impactos críticos No, pero esto es combate cuerpo a cuerpo Tiene que estar Ahora en la de disparo Joder Aquí está Quirada de munición A ver Para hacer una tirada de munición Tira dos dados de seis Y si sacas menos Que el número indicado El arma se ha averiado Pues se ha quedado simulizado Tengo que sacar más Para que no se me averiado Más de siete Tienes que sacar más Bueno, pues ahora Tiene que sacar más de siete Para ver si No se le ha jodido El rifle Tiene un cuchillo o algo Sí Todas tienen Alba cuerpo a cuerpo Siempre sí ¿No? ¿Siete o más? No se le haría Siete o más No, lo has sacado bien Sí O sea, has estado justo Vamos, has sacado el siete Ok ¿Igual o más? Bueno, salió igual Así que estamos bien Y bueno Salió seis Pues ahora sería herir Es la fuerza del arma No es que haya Límite de munición Es que hay una regla especial Que dice Que si sacas un seis Se emula O se simula Que el arma Podría tener munición defectuosa O se te ha encasquillado malamente La cuestión es que Hay una posibilidad De que el arma se vuelva Inservible Inservible Para el resto de la partida Que es lo que le acaba de pasar Lo que pasa Que ha tenido suerte Digamos que se le encasquilló Y ha conseguido desencasquillarla Y por lo tanto Va a poder seguir usando el rifle Hizo el rifle Y eso es Aquí entonces ya es La fuerza del arma La jugabilidad es bastante similar A la de Infinity Nunca he jugado Infinity Infinity es un juego De Corvus Belli Que también es un juego De escaramuzas Está basado en un futuro También Es de una estética muy manga La verdad El juego está bastante bien El reglamento al principio Es un poco duro de entrar Pero una vez que Sabes como jugarle Coge solturas Es un juego bastante chulo Lo que pasa es que De momento Nosotros acá no lo vamos a traer Porque tendría que Sacar primero adelante Un montón de minis Y de momento Es insostenible Ah A esto se refería John Dice Si tienen A lo mejor tienes 50 Y si pasas Esa cantidad de tiros Ya Tengo entendido Que no hay límite De munición Pero Supongo que se podrá poner Como regla especial En la partida No Yo no le he ido nada De que Hay una regla De que tengas 50 balas Y demás Más allá Del límite de munición A lo mejor De granadas Y eso Pero A nivel de campaña Podría ser interesante Meter eso Ah Si Eso Los cargadores Es lo que yo había estado viendo Lo que te comentaba antes Del tema De las cajas de municiones Y demás Que se pueden colocar Por el tema Del escenario Claro Y bueno A ver Nos falta Nomás La fuerza Del No La fuerza del arma Hay que mirar Vamos a Nos vamos a Armería Aquí está Fuerza del arma Es 4 Contra la resistencia De ese horquito Que es ¿Dónde está Sorco? Estos son los agentes Especiales Yo quiero los horquitos Están por aquí A ver ¿Dónde es este? Aquí está La resistencia Del horco es 4 Eso no ha cambiado 4 4 4 contra 4 Volvemos a Parte del reglamento De disparo Y aquí nos vamos Fuerza del arma La resistencia Del objetivo 4 contra 4 Es el juego De los 4 Lo juro Warhammer siempre va a ser El juego de los 4 De manera normal Tengo que sacar 4 O más 4 o más 4 o más Como siempre 4 Vale Pues Es impacto Entonces Ahora iríamos A la tirada de salvación Por la armadura Que no la voy a hacer Para que vean En funcionamiento El tema De lo que pasa Si la unidad Recibe La herida Ok Vale Entonces Bueno Supongamos Que no he superado El chequeo De tirada de salvación De este horco Que estaba Por aquí Entonces Automáticamente Recibe una herida El horco este Pues Como casi todos Salvo que diga lo contrario Tienen una herida ¿Qué pasa cuando llega? Pues más o menos Lo mismo que pasaba Más o menos No Es lo mismo que pasa En Morhan Y lo mismo que pasaba En Necromunda Podemos encontrarnos Con que quede rasguñado Derribado O fuera de combate Entonces Yo tengo ahora Que tirar un dado De 6 Y depende del número O el valor que me dé Si era una cosa O otra Tiro dado Me sale un 2 Nos vamos a la tabla Dice De 2 a 5 Derribado El objetivo Cae derribado El suelo Donde Permanece herido Y apenas consciente Vuelve la miniatura Boca abajo Si podéis poner La miniatura Boca abajo Si no Yo lo que recomiendo Es que pilléis tokens O cositas así O hagáis tokens Para definir Si El estado En el que está La miniatura Voy a pasar a leeros Que significa Derribado ¿Vale? Cuando un luchador Cae derribado Está o bien Gravemente herido O temporalmente aturdido Puede que se recupere O puede Que quede inconsciente E incluso que muera Durante su fase De movimiento Un luchador derribado Puede arrastrarse Dos pulgadas Pero aparte de eso No puede hacer nada más Con algo de suerte Eso puede permitir A un luchador Herido de gravedad Ponerse tras una cobertura Cada jugador Debe averiguar Que ocurre Con cada uno De sus luchadores Derribado Al final De la fase De recuperación Lleva a cabo Una tirada De heridas Si sacas Un uno El luchador Sufre un rasguño Y queda abatido Durante un turno Ver luchadores Bueno, la verdad Pon la miniatura Boca arriba Para indicarlo Si sacas de dos a cinco La situación del luchador No presenta cambios Si sacas un seis El luchador Queda fuera de combate ¿Entonces cada turno De movimiento Tienes que tirar? No En el turno de movimientos Si Se puede arrastrar De manera agónica A dos pulgadas ¿Vale? Lo que dice Como había explicado La secuencia del turno El turno funciona Movimiento Disparo Combate cuerpo a cuerpo Y recuperación Entonces durante la fase De recuperación Yo tengo que volver a tirar Igual que he hecho ahora Un dado Y volverme a la tabla esta Que tenemos aquí Y ver Que me toca Si es rasguñado Pues la unidad Pasa a estar rasguñada ¿Vale? He venido uno de mis gatos Y la ha dado otra acá Eh... Si me sale derribado El estado de la miniatura Se mantiene Y si pasa fuera Pues se ha muerto Tiene una herida muy grave Y se murió Ok Es la definición En la que pasa ahora El tema este De los rasguñanos Y demás Pues estaría bien eso John Lo que estaría Habría que hacer tokens Y unidades Un buen token Currado Con una miniatura Lo que pasa Que bueno Tienen que ser muchas unidades Para hacerlo muy difícil Aunque vendría a ser Más o menos Como funciona El tema Del juego De Space Hulk El Santurridge Que las unidades Grandes Se quedan en el sitio Y se convierten En un obstáculo Jodido Eso pasa también En 40.000 Pero unidades normales No suele verse Scorpio Yo antes De venirme para acá Antes de que dejara Del tema Todo el lado De jugar Porque hubo Llevaba como Dos años Tres años Sin jugar Antes de eso Tenía un grupo De amigos Con los que jugábamos Nos desplazábamos A diferentes torneos Y también solía ir A la tienda De Game Workshop Sevilla A echar mis partiditas Ya tenemos aquí La primera Experiencia amarga De uno de nuestros Suscriptores En este caso Jesús Es que Los Eldars Como te pillen Ese es el problema De los Seguidos Bueno Sigamos resolviendo Tus disparos Ahora que Bueno Queda disparar este Al tipo Ah que está aquí ¿No? Vale Este se consideraría Que está En cobertura completa En cobertura completa ¿Completa? Sí Tras cobertura completa ¿Vale? O sea A este también Le afecta el muro Esta por ejemplo Sería parcial Ah dale Ya te entendí Ok Bueno pues Tendría una dificultad Aquí Aquí por ejemplo Lo que pasa Es que tendría que mirármela No me la he mirado Puedes intentar Cargarte La tubería Prometheum Y Inventar al orco Sería una posibilidad Pero es que ahora mismo No me acuerdo Como iba eso Tengo granadas Sí La granada Se tira en base A la fuerza De tu soldado ¿Te acuerdas? La fuerza No me acuerdo No la fuerza Si no Pues si te acuerdas Como va a tirar Era La fuerza Creo que Una de cuatro Nueve pulgadas Por tres de fuerza Creo Es cuatro de fuerza A ver Vamos a la parte Granadas A ver Vale Un luchador puede lanzar una granada En lugar de disparar un arma Un lanzamiento de granada Es resulto exactamente Como cualquier otro disparo Se tira Para impactar Usando la habilidad de proyectiles Del lanzador El alcance máximo De una granada lanzada Depende del atributo De fuerza del luchador Se puede lanzar una granada A una distancia Igual A tres veces La propia fuerza Por ejemplo Un luchador Con valor de fuerza A tres puede lanzar una granada A nueve pulgadas O menos Entonces Digamos que Como tengo cuatro fuerzas En el pot Tira hasta doce pulgadas Si Es la distancia De la granada Vamos a ver ¿Te llega? No, no llega No No llega No No Pero Que radio Ah bueno El radio tampoco es Muy grande Entonces bueno Voy a disparar Normalmente La cosa es que también Se puede desviar Claro No se dispara Normal entonces Si Voy a disparar Normal No vas a usar granada No Para que veamos Como funcionan las granadas Bueno Voy a tirar granada Capaz que daño la tubería O algo Y no se Bueno A ver Vamos a suponer Que es una granada explosiva Para ver como se maneja Más o menos El tema de las granadas Bien Las granadas de fragmentación Y algunos tipos especiales De granadas Usan plantilla de explosión Grande O sea Esta ¿Vale? Dependiendo de la granada Eh Si Bueno Si En este caso Dice que la de fragmentación Es la de explosión Grande Es esta Ah Es la que tengo Está Bien Vale Las granadas que usan Una plantilla se desvían Si fallan Igual que las otras armas Con plantillas de explosión Resuelve el desvío Como se ha descrito anteriormente Excepto porque El número de la artillería Siempre se reduce a la mitad Ya que las granadas Se lanzan a una distancia muy corta Por otra parte El límite máximo de desvío No se aplica a las granadas Puesto que pueden rebotar Por todas partes Antes de detonar Una granada lanzada Un objetivo 2 pulgadas De distancia puede Por lo tanto Desviarse hasta 5 pulgadas En cualquier dirección Entonces Déjame que vea el tema De las armas diarias Estemos aquí ¿Qué tal Fernando? ¿Cómo estás? Muy buenas sonando Voy a pasar a leer El tema de las armas de área Para que ellos vayan viendo Porque la idea es esto Es una toma de contacto En la que vamos viendo Cómo se maneja el juego Y así sirve Porque como tenemos que ver El reglamento Para entender nosotros Sirve para que ellos vayan viendo Las diferentes posibilidades Que tiene el juego Entonces tenemos Armas de área Algunas armas de área Dispanan munición explosiva O una descarga de energía Que causa daños En un área grande Las áreas afectadas Se representan Mediante las plantillas De explosión pequeña y grande El perfil del arma Especifica cuál de usas En tu caso Estás usando Una granada fragmentación Una granada explosiva Y usa la plantilla grande Bien Cuando un luchador Dispara un arma Que usa una explosión pequeña O grande Elige el objetivo Y haz una tirada Para impactar Como harías Con cualquier otra arma En este caso Tú tienes que hacer Tirada para impactar De tu granada Que sería Tu HP es 4 Contra tu resistencia No, la resistencia No te confundes Eso es la de herir Hay que mirar La tabla de Acuérdate La de disparo Siempre es la misma O sea 4 tienes que sacar 3 3 por ciento 4 Vale Pues digamos Que has sacado Un 3 Por los pelos Y se lanza La granada Porque si no La explicación No tiene chiste O sea Ah bueno Saqué 3 Estamos por hecho De que sacaste 3 Y podemos seguir Con el tema De las almas de Aria Bueno Digamos que has impactado Si tu luchador Impacta Centra la plantilla Directamente Sobre el luchador Objetivo El objetivo Es impactado Y cualquier otro luchador Que esté completamente Dentro de la plantilla También Si un luchador Se encuentra Parcialmente Dentro de la plantilla Es impactado Si sacas entre 4 y 6 En una tirada De un dado de 6 Haz tirada para herir Y las heridas Por cada luchador Impactado Como con cualquier otra arma Si un luchador Falla la tirada Ah mira Espérate No vas a impactar No me acordaba yo de esto Si un luchador Falla La tirada Para impactar Original Tú has sacado un 2 Vamos a volver Para pasar No sé qué verás Y Dejamos todos ahí Es que claro No me acordaba yo de esto Si tu luchador Falla La tirada Para impactar Original En este caso Ha fallado El lanzamiento De granadas Tenía el blazo Punto Perdón Para determinar A ver Para determinar Donde ha aterrizado Se debe hacer Una tirada De expresión Joder Se me ha metido El polvo en la boca Coge ambos dados Y tíralos De modo que se detengan Tan cerca Como objetivo Vale Entonces en este caso Tienes que coger Los dos dados Estos antiguos De artillería Y dice Que los tires A modo de que se detengan Tan cerca Del objetivo Como sea posible O sea Tienes que tirarlos De manera Que intentes Ponder desde este lado O sea Los dados Tienes que intentar Hay que intentar Lanzar los dados Cerca de la miniatura Adjetivo O que queden cerca De la miniatura Adjetivo Cuando terminen De rodar Supongo que Por el tema De la dispersión Ok Es lógico Para saber Para donde va a rebotar La granada ¿Listo? Sí, sí Lanzalos Vale Me va a caer Me da que Me va a caer encima Vale Esto es Bueno Esto es Como un fantasy Bueno Ahora Lo que aquí tenemos Ha tirado los dos dados La flecha está indicando Que la granada Se desvía para allá Y se desvía Unas 10 pulgadas Entonces Ahora Hay que medir La distancia de desvío Pero bueno Hasta ¿Dónde cayó originalmente? De Si tú estabas Pegando la hostia aquí Pues desde aquí Dice que se desvía Más o menos Así funciona el tema De De las armas de área No solo las granadas Sino cualquier arma de área Artillería Usa un sistema similar De artillería Me acuerdo mucho Al de fans O de artillería pesada En 40.000 Lo que no entiendo Es por ejemplo Si tú tiras Con un Danza misiles No creo que rebote De esa manera Al impacto explota Ah mira Espérate Aquí hay algo diferente Vale Se supone que la plantilla No tiene que caer aquí O sea Sería medir la distancia Vale Esto es diferente Y yo da por hecho Que igual Pero no La distancia se determina Desde la plantilla Hay que colocarla Donde están los dados Desde aquí Y desde aquí Tienes que medir la distancia Pero bueno Quedaría Más o menos Quedaría encima del tío Que te cae Encima del tío No sé No sé Si vuelve a subir La granada O si queda abajo No ve Espérate Espérate Esto Esto tengo que Mirarlo O sea Digamos que La granada O sea Tiene que partir Desde ahí Son 10 pulgadas 10 pulgadas De vuelta O sea Digamos que Ha tirado La granada Con la Esas tiradas Jodidas Te ha venido A tirar La granada Desde aquí Hasta aquí arriba Chaval O sea Hasta aquí arriba Bien O sea Le has dejado Un regalito Al de arriba Estupendo Le has dejado Un regalo Bueno pues Así funcionaría El tema de las granadas Como veis Las granadas Y el tema de Arias Es bastante jodido Porque te puede pasar Lo mismo que a él Que tenga El soldado El brazo estúpido Lance la granada Y la granada Sae de ese De él Con tanta suerte Caiga y rebote Y le caigan De encima De nuevo Que triste Hay también Una regla En las armas A distancia Que las armas Pueden Pueden rebotar Pueden estar rebotando Hasta acabar En un punto O sea Pueden rebotar Once una vez Si Que rebote otra vez A ver Tienes que hacer Tienes que hacer algo más Tienes que disparar Alguno más De los tuyos Este de acá Bueno por ahí ¿Cuál? 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 Para matarlo de una vez Lo vas a matar Sí Pero creo que ya no Bueno tengo que tirar Para disparar Para disparar No O sea Sí Le puedes disparar Sí Pero Pero ya no te puedes O sea Ya no tienes resistencia Digamos Sin impacto Sin impacto Mientras tú vas resolviendo De tirada Tienes que sacar 3 Tengo que ver Si se vuelve Cuando disparas En morgen Por ejemplo Si directamente Le pegas a una unidad Que ya estaba caída Automáticamente Se comía la herida Y se resolvía la herida Era fuera de combate Aquí no sé Si te fuerza Directamente Volver a tirar Para la tabla Eso no me acuerdo Bueno Chicos Si saco 3 No Si sacas De 4 Sí De 3 Para aquí Por favor 5 Vale Pues impacto Todo completo Déjame que vea A ver Porque Ahí puede que haya cambiado Si está bastante detallado El reglamento Tiene reglas Para Montones de situaciones Diferentes Si tenemos reglas De alta potencia O sea Mira aquí está El luchador Esa Impactado Y batido Pues no me da Fuera de combate Puede que haya sido Impactado Pero no me da Si uno no me da De permanecer Tumpado Porque yo No me da Estaba Te decía Que Al principio La gente Que lo escuchó Me parece Que la regla Se parece Mucho A un juego De XCOM El que lo haya Jugado Y con esto Se va a dar Cuenta Del parecido Es increíble Voy a mirar Muy bien Esta regla Quiero mirarme Bien La regla De luchadores Abatidos Ok Cuando se aplica Esta regla Si Faltaría Que tuvieran Reglas De cansancio Estamina Pues Teniendo Cuenta Todo lo que Le han Metido Le falta Vamos Este otro Y bueno Si quieren Saber De alguna Situación En particular Que quieran Checar Como es la regla Por ejemplo Pueden Decir Y tratamos De aclarar La duda Que tengan De aclarar No veo Creo que se considera Directamente Como si Hicieras Otra herida Automática Sin Fuerza Si Sin impactos De nuevo Si Porque No 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 Especifica Claramente La Situación ¿Qué pasa A ti Si Disparas Aquí Está Disparar A un luchador Derribado Aquí Está Lo que Estaba Buscando Disparar A un luchador Derribado Que es Lo que Está Haciendo Él Aunque Tus Luchadores No Están Obligados A disparar A un luchador Derribado A pesar De que Sea El objetivo Más Cercano Puedes Decidir Que lo Hagan Si Te sientes Especialmente Vengativo Te sientes Muy Vengativo Acaba De fallar Tu Compañero La Granada En la Práctica Eso Pocas Veces Será La Mejor Opción De la Que Dispondrá Tus Luchadores Si Un luchador Que ya Está Derribado Sufre Una O A Seguida Sexta Haz Una Tirada De Heridas Y Aplica El Resultado Si Era Lo que Aquí Nos Encontramos La La Situación En La Que Se Nota Que Sdk Ya La Dado Y Se Sabe El Reglamento Así Que Ahí Lo Tenéis Si Quieres Sdk Hacer De Apoyo Secundario Para Para El Tema Responder Rápidamente Lo que Nosotros Terminamos De Ver La Regla Y Ya Leerla Por Encima Bueno En Este Caso Se Puede Dar La Situación Se Está Derribada Y Se Aplica La Misma Regla De Que Si Dispare Osea Si Recibe Diferentes Heridas Porque Podemos Encontrarnos De Que Una Miniatura No Solo Recibe Una Herida Sino Que Recibe Múltiples Heridas Entonces Por Cada Herida Que Recibe Hay Que Tirar El Dadito Entonces El Quedaría Igual No Aplica Nada Pero Digamos Que Los Rasguños Son Heridas Que Se Van Sumando Vale Y Esto Nos Van Afectando Al Luchador De Maneras Terminadas En La Habilidad De Armas Y Proyectiles Como He Dicho Aquí Lo Que No Me He Fijado Si Hay Una Regla De Retirada Como Mor Porque En Mor Tenemos La Regla De Retirada De Banda Que Cuando Superas El 25% De Eridas Se Pira Bueno En Este Caso Es Herida No Está Derivado Se Considera Automáticamente Herida En Este Caso Es Un Dos Desabatido Otra vez Que Es De No Derivado Por Lo Tanto No Cambia El Estado Tienes Algo Más Que Haz Disparar Más Si Pierdes El 25% Dice Que Empiezas A Tirar Si O Es De La Tropa Empiezas A Hacer El Chequeo De Retirada De Comando En Este Caso Vale Eso Es Exactamente Igual Si Cuando Ya Has Jugado Morha In De Crumunda Hicimos Juegar Camel 40 Mio Fantasy Terminas Viendo Que Prácticamente Todo Es Igual No Y Bueno Ya 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 Bueno Todos Tus Disparos Vale A Este No Le Paso Nada Con La Ejemplo Pero Si Quieres Ah No Pregunto Si Le Paso Nada No Si Le Paso Osea Le ha afectado La Granada Venga Le ha afectado Aria Grande Tengo que hacer Tiradera Supongo Si Pero Te voy a decir Cuanto Porque No Le ha dado Directo No Ha sido Bueno Si Le Vuelve Le Metió De Hielo Si No Le Pego Directo Eso Es Muy Buena Hizo Touchdown Vamos Con La Granada Al Compañero Vale Y Si Que La De Fuego No Le ha pegado Directo Dice Que Cae Un Lado Quiero Que En el Futuro Inventen Un Sistema Holográfico De Juego De Miniaturas Para Ver Representadas Este Tipo De Situaciones Raras Porque De Lado Hostia Agua Jajaja A ver Si Creo Que Estaría Un Poquito En Desacuerdo Contigo Aunque No Le cayó De Lle No Porque Le cayó De Lle Lado Vale A ver Tengo Que Buscar Aquí No Esto No 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 Seguramente Está Al Principio Porque Esto Es La De Fallo Entonces El Objetivo Es Impactado Y Cualquier Otro Luchador Que Este Completamente Dentro De La Plantilla También Si Luchador Se En La Puede Entrar Parcialmente Dentro De De La Plantilla No Está Es Parcial Entonces La Fuerza Del Arma Directa Entra Si Tienes Que Buscar Granada Explosiva A Ver Es Una granada de fragmentación es fuerza 3, daño 1. Una granada de fragmentación contiene, vale, es un nombre difícil. El daño, me imagino que esto va hacia la salvación. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Saludos. Muy buenas, Gabriel. Estamos viendo cómo resolver el daño que le hace la granada a esta unidad. Es decir, es un impacto de fuerza 3. ¿Directo? La resistencia va a ser 4 seguramente. No estamos con los scopes normales. Sí, resistencia 4, fuerza 3. La resistencia es 4, es 5. Ok. Tírate un 5, anda. 1. 5. No sé. No, no, o sea, te ha salido un 1, vale. Pues no, no te afectó la granada. Como estabas ahí, pues... ¿Ah, no afectó? No, o sea, es una tirada de... Tenías que tirar menos de... De herir normal. Hemos probado si la granada te ha herido. O sea, es fuerza 3 contra resistencia 4, es 5. Tienes que sacar de 5 para arriba para que hiera. Una serie, ha sacado un 1, tío. Lo que pasa es que lo que te resulta raro es que generalmente esa tirada la haces para impactar al enemigo, no a tus tropas. Claro. Sí, claro, aquí está muy raro. Ah, ¿ves? Ah. Sí, se me hace raro que le hayan caído una granada en las patas. Sí, por eso. No sé. Es lo que está diciendo él. Sí. Pues nada, ponte el boca arriba mirando a los pajaritos. Eso. Vámonos. Ahí está. En breve, Gabriel. Empezaré a sacar más capítulos de Morhen. A ver... Ya, ¿no? Bueno, pues te voy a mirar cosillas mientras yo muevo mis ojos. Bueno, empiezan. De momento este se va a quedar apostado aquí. ¿Puedes mirarme cuál es el token de apostado? El de apostado... Este no es. Este es el de token de escondido. ¿Por qué coño le ponen todas esas cosas juntas? A ver, este. Vale, pues este está apostado, ¿vale? El marcador con el símbolo de más. Bueno, cuatro pulgadillas, joder, que poco... Estos son... A ver... Hay que recordar que las unidades apostadas pueden dispararle a cualquier unidad que se les cruce en su... Plenia de visión. Plenia de visión. ¡Ah! Están dos francotiradores. Este está tomando el sol. Aquí tenemos uno. Aquí tenemos otro mamón. Y aquí hay otro coño. Este no lo había visto. Bueno, ese tiene... Le disparaba hasta ahora. Vale, voy a seguir moviéndome por aquí. Así que este se va para acá. Quieto aquí. Mira, mira que bien se ve este, mira. Cazando a las unidades nerviosas. Vamos a mover este orquicholo para acá. Ok. Claro, como son francotiradores... Tengo que tener cuidado de donde los voy poniendo. Si no son tan... No son tan... No son tan buenos. Este se me queda por aquí. Y... Y... Voy a mover estos de por aquí. Vamos a seguir moviendo esto. Se muerto. Queda aquí el colega. Ese lo voy a dejar ahí. Yo creo que ya mi movimiento listo. Eh... Fase de disparo, nula. Porque creo que no... No. Yo tengo una duda. ¿Qué duda? Por ejemplo, si yo quisiera derribar estas cajas para, no sé, quedarte atrás de los barriles o lo que sea, podría hacerlo. Se supone que se aplicaría la guerra, la regla de daño de esta novia fía, ¿no? Daría bueno. Sí, es que él... Él lo que está comentando, o sea, la duda que tenía es que, por ejemplo, estas cajas de municiones, barriles, que quieras que no, pues te quitan agua de visión, pasarla, ¿no?, como viento, si puede coger y empujarlas. Sí, para quedar nada más a cubierto con los barriles, digamos. Yo creo que se aplicaría. No me he fijado si hay una regla concreta contra eso, pero yo creo... A lo mejor ellos no pueden ver porque está... No, la cámara está ahí. Ah, sí, ahí hay unas cajas. Entonces, este... Por eso preguntaba. Yo me imagino que se aplica... La regla de daño de escenografía. Claro. ¿Te acuerdas en qué página estaba? Ahí está, hasta sí, el final de la regla de la sensación. A ver. Contenidos, creación, comandos no, armo mediano, reglas avanzadas, terror, miedo, atacar a la escenografía, que está. 49. Aquí está. Atacar a la escenografía. A veces un luchador puede querer atacar un objetivo inanimado en lugar de un enemigo. Quizás quiera derrumbar una puerta, destruir una tubería de combustible, cercenar un cable de alimentación o reventar un ataque de Prometion. Todo eso son escenografía y puede atacarse como se describe a continuación. Ten en cuenta que las siguientes reglas solo pueden usarse cuando se indica en las misiones o bajo condiciones especiales si ambos jugadores están de acuerdo. No puedes, por ejemplo, disparar un arma de plantilla contra la escenografía que está junto a un luchador simplemente para evitar un modificador por cobertura. Aunque no sea totalmente realista, es más fácil considerar que la escenografía son capaces de sufrir un número fijo de heridas igual que los luchadores. La escenografía también tiene un valor de resistencia y son dañados o destruidos cuando sufren tantas heridas como su capacidad. Por ejemplo, el tanque de Prometion de la misión de ataque relámpago tiene una resistencia de 6 y una herida. Obviamente los edificios no pueden quedar abatidos o desmoralizados. Se puede disparar a una estructura igual que a un luchador enemigo. Por lo tanto, debes tirar para impactar y causar las heridas como es habitual. La mayoría de las estructuras serán más fáciles de acertar que a un luchador a ser objetivos grandes, más uno al impactar. Un luchador también puede usar granadas perforantes o bombas de fusión a modo de cargas de demolición. El explosivo se puede colocar en una estructura a una pulga o menos de luchador durante la fase de disparo. Eso cuenta como disparar, aunque no hace falta una tirada para impactar. La bomba es fijada a la estructura mediante un revestimiento magnético y cuando explota el objetivo es impactado automáticamente. El luchador puede golpear a una estructura en contacto con su peana en la fase cuerpo a cuerpo. No puede pegar cuerpo a cuerpo contra un enemigo o disparar en el mismo turno. A todos los efectos, el luchador está atacando la estructura durante el turno golpeándola con las armas de las que dispone. El luchador automáticamente inflige un impacto a la estructura por cada ataque que disponga y resuelve los impactos como es el tuve. O sea, básicamente eso sería como derribar una puerta, digamos. Sí, yo diría que sí. Las cajas de municiones y los barriles los pondría como derribar una puerta. Igualmente lo desarrollas de las dos formas. O por una puta patada en cuerpo a cuerpo, o coges y le tiras la granada y listo. Bueno, pero sí, como dice SBK, para aprender es mejor usar reglas. Sí, efectivamente SBK. No, pero como tenía la duda, pues nos vale para que sepáis que están esas reglas. No las vamos a usar, pero están. Como dice aquí, cuántas heridas o la resistencia y demás, las tiradas que se hacen falta para cierta escenografía, lo pone en las misiones. Pero esto lo podéis predefinir vosotros antes en una partida normal. Vamos a hacer una lista, se acuerda qué valores se necesitan superar para un barril, una caja, una puerta, lo que sea. Lo tenéis ya ahí listo y punto aquí no lo vamos a implantar. Pero se puede igualmente hacer eso, destruir la escenografía para múltiples propósitos. A lo mejor, no sé, hay alguien abajo aquí y le tiro los barriles en sí o etcétera. Bueno, no sé si llegará a ese punto de usar la escenografía contra el enemigo, pero bueno, habrá que minarlo. Pero eso ya lo dejaría para partidas avanzadas y cuando expliquemos bien en cómo jugar el tema de Shadow World. Bueno, bueno, ¿cuánto me he dado? Son 36 pulgadas. ¿Para tu arma? 28 era. Estoy que seguro que sí. 36 es el de francotirado. No, 32 es el de francotirado. Esto será que ya lo pago. Está 24, 12 en cuarto. A ver si tengo alguno al alcance, que va a ser, que creo que no, pero vaya. 24. No, no, no. Me parece, me parece que tendrías visual atrás de la ventana esta. Sí, mi, 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 ¿cómo vaya? ¿No lleves? ¿Cuánto tiene? Son 24 pulgadas o centímetros. Yo estaba mirando dos centímetros, sorry. 24 pulgadas, ya decía yo, digo que no me llegaban dos años. ¿Por qué cojones no me llegan? A ver, la maldita manía de jugar a Warhammer 6ª edición y Morhaen con centímetros. Bueno, el puto marina este de mierda no le llegó. Con ninguno, este staff no, este no, vale, de aquí no. Yo te digo, a lo mejor este sí. O incluso... Pero tendría que pasar atrás de la ventana, sería cobertura. O incluso este. Este sí. Y el de la ventana, no. O con la posición en la que está no llega. No, ni de coña, tío. No tiene, no tiene visual. Sí, tiene muy poco. No, no tiene visual. No, no tiene visual. No, no tiene visual. El único orco que puede disparar... Se me queda flaccida el metoque. El único orco que puede disparar es este muchacho. Sí. Sin que bueno, estás ahí en medio de todo, en plan Rambo. Como estaba el otro. En plan Rambo, bueno. Vamos a los datos de mi orquito. Habilidad de armas de mis orcos. Aquí están. Tenemos habilidad de proyectiles 2. Joder, tío. Orcos. Uff. Habilidad de proyectiles no está bajo cobertura ni nada. No. Tiene que impactar, en este caso. No está atrás nada. Vale. Está dentro de largo alcance. Pues nada. Tengo que sacar... Joder, tengo 5. Tengo que sacar un 5 para pegarle a Tumarine. 1, 2. O va a ser que no. Pues nada. Ahora pasaría mi fase de disparo. Ya está. No hay cuerpo a cuerpo. Granada no puedes tirar tampoco. Sí, puedo tirar granadas. Pero como ya lo hemos visto, para no rayar más. Bueno, pues ahora pasaríamos a ver el tema de la reagrupación. Ok. Bueno, la recuperación. La recuperación. Exactamente. Entonces vuelvo a tirar el dado. Para ver qué le pasa. ¿No lo vas a mover? No, lo voy a dejar ahí. ¿Al tiro? No, da igual. Ah, bien. Es un orco, tío. A los orcos se la suda. Ah, bueno. Que les pueda disparar o no. Según el lore puedan aguantar heridas brutales y daño y de todo. Entonces este hombre está ahí diciendo, wow, se me ha caído la lentilla. Sí, sí, sí. Bueno, pues quiero irme al reglamento para leer el tema de... Tengo que recuperar el otro también. La reagrupación, vale. A ver este disparo. Cuerpo a cuerpo. ¿Dónde está la fase de reagrupación? ¿No han puesto en el reglamento... Vivir por otro día. Una zona de... No, porque aquí pasamos ya... Vale. Bueno, esto deberían haberlo puesto. O sea, una secuencia, ¿no? Como pasa en Morhain o Warhammer y demás. Bueno, pues... Vale, que joder. Estamos buscando el tema de... De la reagrupación. ¿No estaba acá atrás? ¿Dónde? El turno, no sé. ¿La recuperación? Sí, eso es lo que estoy buscando. A ver si... Ah, ok. Estoy buscando en el reglamento si hay una sección concreta que hable de toda la recuperación en general. ¿Vale? Ya sé que la recuperación es la fase en la que pueden... Tengo que tratar, ¿no? De recuperar ese tío que está aquí. Cuando estaba mirando sin el reglamento, viene especificado más ampliamente la fase de recuperación. Voy a ir a ver si... A ver... Escenografía, esconderse en movimiento, el turno, atributos, las avanzadas, caídas, batalla armas, terror, odio, frenesí... No, no hay específicamente un apartado para todo el tema que enfoque regrupación. No... No está. Así que debe de estar... Una cuñita de por aquí perdida. De estas que son trádeas fáciles de ver. Y a leerla. Poder. Desensaboración vulnerable. Heridas. Heridas múltiples. Luchadores abatidos. Disparar. Disparar. Luchador derivado. Día de munición. Apostarse. Fuego sostenido. Áreas de entrenamiento. Granadas. Ventilidad de lanzallamas. Esto es cuerpo a cuerpo. Modificadores. Serias especiales. Luchadores aturdidos. Luchadores abatidos en cuerpo a cuerpo. ¿Qué es lo que estoy diciendo? No ves, pasas directamente a... Sí, no hay nada. A liderazgo. No hay nada. 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 Eh... Sí, sé que es eso. Lo que pasa es que estaba buscando si en el reglamento eso está mejor explicado con más ejemplos y demás. ¿Tiras uno de seis? No. Supongo que como es algo tan simple, pues no han decidido... Omitirlo. 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 Cuatro. No, sí, es abatido. De dos a cinco es abatido. Digo, bueno, perdón. Es derivado. Sí. Pues nada. Ese se queda como está. Yo tengo que tirar también al tipo este, supongo. Está derivado. Sí. Pero eso sería en tu fase de... Sí. Después. Ahora empieza tu turno de nuevo. Ok. Otra vez. Movimiento. Disparo. Cuerpo a cuerpo. Y luego la fase de recuperación. Ok. Es una fase de recuperación por cada quien. Sí. Es lo que me estoy dando cuenta, chicos. Como dice CDK, el reglamento está bien explicado, pero el orden... Ahora que lo estoy así, en plan, viéndolo entre vosotros y demás, el juego. También esta primera toma de contacto. Porque quería que fuera como si realmente cada uno, pues, la primera vez que jugamos. Sí. Eh... Vas al reglamento y no es un intuitivo. Tienes que morirte de asco buscando las... ¿Veis, no? Que yo me tengo que sentar y tengo que estar mirándolo. Cada duda que tienes tienes que buscar todo el libro para ver si... Sí. Ahí lo ha clavado CDK. Hace falta unas hojas de referencia rápida. El reglamento de morja antiguo y el reglamento de... De mor... De comunda antiguo. Tenían unas tablas de referencia brutales. Buenísimas. Al final... Esta tenía una referencia, pero... Viene algo que ya se sabe de base. No te... No están completas. Entonces... No... No. Eh... Deberían haberse corrado un poquito más eso. Yo creo que voy a coger, voy a... Y me voy a hacer las... Las mías. Entonces, claro. Eh... El reglamento no está puesto de manera intuitiva. Está puesto para que te lo estudies. Pero... Si es una primera vez... Eh... Y tienes que estar todavía revisando el reglamento. No... No funciona. No funciona bien porque pierdes mucho tiempo... En buscar la... La maldita regla... Eh... De las narices. Porque no está... Además está puesto... No está puesto bien. Este nomás lo voy a pegar acá. Bueno, no creo que vayamos a ver... El combate cuerpo a cuerpo porque nos queda media horita de directo. No puedo alargarlo más de dos horas esta vez. Entonces, voy a pasar a leeros... El... El cuerpo a cuerpo, ¿vale? Para que veáis que es diferente. Si no, ahorita no. Ahorita acercamos una unidad si quieres. Bueno, sí, cierto. Podemos hacer una emulación de combate cuerpo a cuerpo. Dejamos entonces a la... Pues eso... Eso es una mamonada, tío. ¿Por qué cojo? Si haces hojas, ¿qué coño costará imprimir unas puñeteras hojas de referencia por cada caja de Shadow World Armageddon? Cuando encima las hicieron limitadas porque eran poquísimas. Era solo para tiendas. Pues qué bien, ¿no? Sí, es lo que me voy a tener que hacer, Ricardo. Voy a tener que hacer un glosario, ponerlo bien. Y aparte, yo creo que luego me voy a hacer una tabla de... Unas hojas de referencia o voy a ver si puedo contactar con un amigo y puede conseguirme esas hojas de referencia que se usaron en las tiendas. A ver si puedo acceder a una. A ver si realmente merecen la pena o no. Y bueno, este se lo va a mover, ¿verdad? No. Este se va a quedar ahí y lo voy a dejar apostado. Lo dejas apostado, toma. Sí. Entonces... El de símbolo de más. La cruceta esta. Toma, ¿no? Este que ha apostado. Este, bueno, para fines de... Bueno, espérate, porque este que acabaste de mover... Ajá. Está dentro del ángulo de división de la unidad que está apostada, ¿vale? Entonces vamos a ver... Vamos a tratar de ejecutar la regla de apostado. Aclaro que este no se puede mover desde acá hasta acá, pero bueno, por fin es de explicación. Este hay que... Sí, porque ahora moveré yo mi horquito aquí y este cuerpo a cuerpo para que se den de hostias. Ahorita le va a llover toda la... Y veáis cómo va el combate cuerpo a cuerpo porque es un poco diferente aquí. Bueno, aquí, al moverlo, digamos ha entrado en juego la regla de apostado. Porque tengo un orco aquí que estaba apostado. Bueno, nos vamos por aquí. Este es lo bueno que es fácil de encontrar, porque como tiene un puto dibujito... Bueno, una foto, pues es más fácil. Este es el movimiento. Esto no es. Entonces... Este es el reloj. Aquí está, ¿ves? Esta es fácil de encontrar porque tiene el dibujito. Como tienes el dibujito lo encuentras rápido, si no me puedo morir de asco. Bien, a ver... Eh... ¿Dónde está...? Apostarse. Aquí está, ¿vale? Vamos a leerlo para que entendáis bien esto. En lugar de disparar en tu turno, los luchadores pueden ocupar posiciones para disparar a cualquier enemigo que aparezca en su campo a división en el turno del oponente. A esto se le llama apostarse. Que es la situación en la que tenía este chico orco que está aquí, está apostado. Y este marín espacial que está andando por aquí acaba de pasar por su ángulo de visión y dentro del rango... Que son 90 grados en frente de la unidad. Bien. Continuemos. Cualquiera de tus luchadores puede apostarse al inicio de tu turno. El luchador debe renunciar a su turno entero para apostarse. Este ya estaba apostado. Por lo tanto... El luchador no puede moverse, aunque sí puede botar, disparar, ni disparar, ni esconderse, pero puede permanecer escondido si ya estaba al inicio de su turno. Quizás te resulte útil colocar un marcador de apostado junto al luchador, porque para eso, al menos aquí han tenido el detalle de traernos en cartón, el malo, pero cartoncito, los marcadores, ¿no? Los que tengáis los marcadores o que tengáis la caja, recomiendo que le metáis barniz al marcado, porque si no os va a durar dos telediarios. Luego, ahora, durante la fase de movimiento del enemigo, el luchador puede disparar a cualquier objetivo en cuanto se presente siempre que el objetivo esté en el arco de 90 grados frontal de la miniatura, que es como en este caso. Un luchador podrá, por ejemplo, disparar antes de que un objetivo se mueva, después de que haya movido o en mitad de su movimiento. Obviamente, apostarse es muy útil para disparar a luchadores enemigos en cuanto abandonan su cobertura. Digamos que esta regla viene a traernos la mecánica típica de que varios soldados están escondidos detrás de mur y están esperando que uno se mueva. Esto es muy típico con los francotiradores, dejas un francotirador apostado en una posición alta y en el momento que el tonto de turno levanta la cabeza o trata de ir de una posición A a una posición B, pimba. Como una situación de emboscada, digamos. Sí, dispara con la cabeza que le crió y en mitad de camino. Es muy típico en las películas de la Segunda Guerra Mundial y de Vietnam, es el típico francotirador. Pues eso viene a ser la regla de apostarse. Entonces, automáticamente yo dispararía para impactar a esta unidad que acabé de pasar por aquí y se ejecutaría todo de la manera lógica y normal. No lo voy a disparar porque ahora más o menos vamos a ver cómo se desarrollaría un combate cuerpo a cuerpo. Vamos a poner a este hombre por aquí. Porque tenéis una referencia y vamos a poner al chico orco este que está por aquí. El noob. Que se ve en defenso. Están aquí mirándose. El uno le está diciendo, voy a matarte. Sí. Tú. Tú. Bueno, vamos a hacer esto porque si no no nos va a dar el directo para mucho más en media hora. Para que veáis cómo se ejecuta el tema del cuerpo a cuerpo porque es un poquito diferente. Quizás esta nueva forma de cuerpo a cuerpo es mucho más rápida. Una vez que te conoces la mecánica, la antigua, se parecen, pero tienen sus diferencias. Bueno. Joder, ¿por qué me coño sepas? Me paso las páginas estas de aquí. Aquí está. Bien, combate cuerpo a cuerpo. Vale. El combate cuerpo a cuerpo tiene una secuencia ahora de ataque, ¿vale? El clásico combate cuerpo a cuerpo es que se maneja, pues lo clásico, ¿no? Empieza el jugador cuya unidad tiene más iniciativa. Lo típico. Tiras para impactar, tiras para herir y la consecuencia es la tirada de salvación por armadura y lo que sea. Si una unidad sigue viva y tal, pues le tocará a él realizar lo que es lo típico, ¿no? La misma secuencia. Aquí es diferente, ¿vale? En Shadow World Armageddon esto ya no es así, esto ha cambiado. Hay que hacer una secuencia, ¿vale? De 1 al 6, como nos pone aquí. Y básicamente, lo primero es, la llaman tirar dados de ataque. Y nos dice, ambos jugadores tiran un número de dados de 6 igual al atributo de ataques de su luchador. En este caso, ambos tienen un solo ataque. Por lo tanto, ambos tiraríamos un dado. Vale. Tiramos el dadito. Tira tuyo por ahí para que no se extrapole. Vale, tú has sacado un 3 y yo... Joder, tío. Bueno, ahí está bien porque hay una regla específica. Los dos hemos sacado un 3, ¿vale? Que ahora, ¿qué pasa después de que hayamos tirado el dado? ¿Vale? Bien. Pasamos a determinar el ganador. Bien. Cada jugador elige su dado con un valor más elevado y le suma la habilidad de armas de su luchador. Por tanto, vamos a ver las habilidades de armas de ambos luchadores. En tu caso, tu habilidad de armas es 4. Y en mi caso, el noobs este, el noble orco. Están por aquí, después de todas las... Dejo que no ponen todos estos... Juntos. Juntos. Y te meten todos y mil fotos. Vale. Es el jefe noob hasta aquí. 4. Ambos tienen, por tanto... Siguen empatados. Siguen empatados. La suma. Y ahora... Siguiente. Luego se le suma cualquier modificador aplicable de la página siguiente. El total es su puntuación de combate. Vale. Los modificadores los tenemos aquí. Modificadores a la puntuación de combate. Más 1 a la suma. Ajá. Si el oponente pifia. ¿O cuál no pasó? No ha pasado. Más 1, si es un impacto crítico. Tampoco. Tampoco. Más 1, cargando. No. Bueno, en esta situación hipotética lo hemos puesto la O, no. En este caso, si una de las dos miniaturas... La miniatura que haya cargado, porque siempre recordar que para cuerpo, cuerpo, una de las dos siempre carga, sumaría aquí ya un 1. Entonces, allá aquí habría una diferencia, porque estábamos empatados en puntuación. Pues teníamos lo mismo. Y ya uno habría sumado... Más 1. Más 1. Pongamos que tú has cargado al otro. Aquí se hubiera desempatado y hubiera ganado el... Luego tenemos más. Posición elevada. Bueno, aquí no es aplicable. Luego tenemos menos 1 por sobrepeso. No es que esté gordo como nosotros, sino que se refiere a que lleve un arma pesada u otra pieza de equipo pesada. Esto resta puntos al sistema de combate. Luego tenemos un menos 1 por obstáculo, que sería que se le resta un punto si ha cargado contra un enemigo que se encuentra refugiado tras una cobertura. Por ejemplo, que cargarás contra este que está detrás de la tubería. Bueno, pues en este caso, saca la puntuación más alta porque... Vamos a poner que sumas el 1 por carga. Entonces seguimos aquí. El jugador con mayor puntuación combate gana, evidentemente. En caso de empate, el luchador con mayor atributo de iniciativa es el ganador. O sea, no va a quedar esto en un empate. Siempre va a haber un ganador, evidentemente. O sea... Bueno, si este no tuviera carga, por ejemplo, y seguimos empatados, se checa la iniciativa. Exactamente. Y si tú tienes mayor iniciativa a tu ganas, hay viceversa. Pero si... Esa situación de empate, ¿vale? Podría darse si el combate cuerpo a cuerpo continúa un turno más. Porque ya no hay carga, por lo tanto ya no hay bonificador de carga. Exacto. Entonces ahí sí entraría el bonificador por iniciativa. Bien. ¿Qué nos sigue diciendo? Eh... Bueno, si sigue habiendo empate, el combate acaba en tablas, ¿vale? Si da la casualidad, por la razón que sea, el combate termina... Porque a lo mejor... Tú tienes iniciativa por... A ver... Tienes una puntuación más 1 por iniciativa, pero a lo mejor te resta un menos 1 porque tienes un arma pesada. Claro. Entonces, se puede dar la situación de que el combate acabe en tablas, ¿vale? En cuyo caso no sucede nada. Bien. Continuamos. Pasaríamos al número 3, ¿vale? De la nueva tabla esta. Y sería... Compara las puntuaciones de combate de ambos luchadores. La diferencia entre ambas es el número de veces que el ganador impacta al perdedor. En este caso, pues sería uno. Uno solo. Sí, claro. Sí, claro. Si un luchador gana el combate habiendo empatado, se sigue infligiendo de todas maneras un 1. Por lo tanto, creo que aquí, pues cada uno sería una hostia. ¿Vale? Sí, sería empate. Bien. Luego, una vez que hemos determinado el número de impactos, ¿no? Con esa diferencia entre las tiradas, pasamos a tirar para herir. Y nos comenta. Por cada impacto logrado, el ganador tira para herir exactamente igual que en los impactos de disparo. La fuerza dependerá del arma usada. A ver si estás o el puño... Sería el puño de combate. Que es lo que lleva el marine. Y la garra está rara. Exacto. Esto ya es de manera normal, ¿no? Luego entraría en acción la tirada de salvación. Y por último, pues resolver las heridas como ya hemos visto que se resuelve. Aquí la diferencia del combate con el nuevo grupo, como acabáis de ver, es que se rompe la secuencia de primero tú y luego yo. En diferentes tiradas. Algo que suele alargar el tema. Porque tienes que esperar que uno tire y luego que otro tire y a ver lo que pasa. En este caso es más rápido. Ambos tiran. Ambos tiran. Ambos suman rápidamente las puntuaciones. Se desglosa cuántos impactos ha habido. Y impactos... Salvación, heridas y listo. Al principio, si estáis acostumbrados al sistema normal, pues choca un poco. Porque estás acostumbrado al otro. Pero yo creo que en el momento que le coges soltura a este sistema de combate es más rápido. Es mucho más rápido. Eficiente. Sí. No sé si usarán este sistema de combate cuerpo a cuerpo nuevo para el nuevo reglamento Warhammer 40.000, pero no lo creo. La verdad, no lo creo. Porque seguramente se siga manejando el tema de escuadras y ejecutar tantas. No lo sé. Habría que probar nosotros. O sea, hacer una prueba de cómo funcionaría este sistema de combate siendo más de una miniatura. No uno contra uno o dos contra uno. Porque se puede dar la situación. También tenemos una regla que nos explica cómo resolver combates de este tipo cuando es por inferioridad numérica. Ah, dale. Creo que incluso está en el mismo sitio, me parece, si mal no recuerdo. Pero sí, sería cuestión de probar este de una escuadra contra otra escuadra, etc. Sería cuestión de ver cómo de factible es esta regla para que se pudiera extrapolar a un nuevo reglamento de Warhammer 40.000 de nueva edición. A ver, está por aquí. Se supone que está por aquí. Luego tenemos reglas de bloqueo. Por ejemplo, reglas más o menos similar a la regla de barrio o bloqueo que tiene Morden. Movimiento, impactos críticos, de malas pifias, combate múltiple. Aquí está. Cuando dos o más luchadores están enfrentándose a un único enemigo, se denomina combate múltiple. El luchador que está siendo superado en número deberá combatir a sus oponentes uno tras otro durante la fase cuerpo a cuerpo. El jugador que posee la superioridad numérica puede decidir el orden en el que se pelearán sus luchadores. Una vez elegido el primer luchador que peleará, el combate se desarrolla exactamente igual como se describe en las peleas de combate cuerpo uno contra uno. Pues básicamente es igual, simplemente es uno tras otro y tras otro y porque está ese ahí detrás de mi orco de repente. No sé. Se movió en estilo, que yo sepa no hay nadie. Estamos haciendo una buena representación visual. Bueno, pues más o menos, chicos, os hacéis una idea de cómo se desarrolla Shadow World. Estamos ante un juego de escaramuzas brutal, muy táctico. Me ha gustado mucho lo que veo, incluso lo que he estado viendo en esta toma de contacto. A los que no estáis acostumbrados a este tipo de juegos, pero por ejemplo, jugáis a este tipo de juegos en ordenador, en consola, como XCOM, pues básicamente es un XCOM. Es esto. Es muy parecido. Es prácticamente igual. Si a los que jugáis Infinity, Frostgrave, incluso Morheim, o aún jugáis a Necromunda, pues es lo mismo, pero con cosas completamente nuevas que han añadido. Y está bastante bien. O sea, a mí me gusta. Yo creo, a mí personalmente, o bueno, incluso a Rarkin, a nosotros nos gusta más este tipo de juego táctico que el tema de las batallas a gran escala. Así como campales, ¿no? O sea, las batallas campales están bien. A mí me gustan para hacerlas de vez en cuando, pero siempre es lo mismo, ¿no? Para adelante, para aquí, para allá, y ya está, ¿no? Aquí entran muchísimos más factores en juego, más el movimiento, esconderse. Ya veis, podéis pegarle patadas a los barriles, que si las granadas rebotan y le matan a su francotirador. Y luego está todo el asunto, ¿no? De extrapolarlo y añadir más posibilidades haciendo misión, metiendo reglas extras para tapar huecos. O sea, coberturas, elevaciones, todo eso que se maneja acá, que en una batalla. Por ejemplo, para la campaña que yo ya estoy estudiando y solo me queda meterle lo que es el reglamento y empezar a desarrollar las misiones. Básicamente, no solo va a ser combate comandos contra comandos, ¿no? Porque si habéis visto ya el vídeo donde comento la explicación del oro y trasfondo que trae el reglamento. Se supone que estas batallas se desarrollan porque los comandos que se dedican a estar jodiendo al ejército del rival se encuentran y se lían a hostias, ¿no? Pero nosotros la campaña lo que queremos es literalmente desarrollar las misiones que realizan los comandos. O sea, destruir un comando enemigo o poner una bomba en un depósito tal que está custodiado por, a lo mejor, digamos, estás jugando con orcos, tienes que poner un grupo de bombas en un depósito de Prometheum. Pero este está custodiado por un Dreadnought y un grupo, una escuadra táctica, pues tienes que derrotar al Dreadnought y la escuadra táctica. Entonces, es que ahí entra el juego del tema de la campaña de las misiones. No trae reglamento o reglas para jugar con un puto Dreadnought, pero veré yo la manera de meter que se pueda jugar. O por ejemplo, tener que neutralizar un vehículo enemigo que está en tal sitio. O incluso hacer misiones épicas en las que tengas que cargarte un Beneblade que está en medio de un túnel o lo que sea. Múltiples opciones dentro de la campaña para no solo jugar a Shadow World Armageddon, sino para además traer cosas más interesantes que se puedan hacer con este juego. Con un poquito más de reglas extrapoladas del reglamento normal de Warhammer 40.000 porque en realidad trae todo. O sea, te trae reglas para usar armamento pesado, granadas, explosivo. O sea, realmente solo hay que meter un poquito los datos de los vehículos, de las unidades que no están. Estrapolar quizás un poquito. ¿Por como fuego de artillería? Sí, porque por ejemplo un Rhino Predator le pones el impacto, incluso puedes... No, es que está todo aquí. Si realmente prácticamente está todo. Lo que falta son las fichas de atributos. Nos pregunta por aquí Zez. A ver, para vehículos las reglas de Gorka Morca. Pues sí, las reglas de Gorka Morca podrían ayudar bastante bien. Tengo que buscarme, las no las tengo. Tengo que buscarme el PDF de las reglas de Gorka Morca. Es que Gorka Morca era un juego también antiguo similar. De hecho, Gorka Morca tiene que salir. Gorka Morca está confirmado por Game Workshop de que iba a salir ese juego. A lo mejor incluye vehículos. Así que no sé si lo veremos pronto o no. A ver cuánto tardan. Teniendo en cuenta la caña que le está dando Game Workshop al tema de los juegos en caja. Pero bueno, ya veremos. ¿Qué os parece, chicos? Todos los que estáis ahí, ¿qué os parece en Overwatch Shadow War? Lo que habéis visto. No habéis visto una partida tal como es al 100%. Ha sido una toma de contacto para ir viendo y entendiendo cómo es el juego con vosotros. Igual se van a hacer, ¿eh? Y bueno, la escenografía, bueno, pues aquí se ha estirado todo lo que trae la caja para que vierais la amplitud de lo que se puede hacer. Hay un poco más de escenografía extra, no tenemos toda la escenografía. Pero el juego está pensado para que podáis hacer escenografía escalada a lo alto, ¿vale? No solo os centréis en nivel de suelo y un nivel más, sino a múltiples niveles. Entonces, mi impresión es que es un juego bastante completo. Quizás con algún que otro detalle añadido se pueda estirar y hacerlo todavía más chulo. Pero como juego muy rápido y muy divertido yo creo que va a ser, sí. Sí, no. Una... En realidad, Ricardo, una lectura profunda no. Estudiarse un poquito, yo creo, una o dos lecturas y unas cuantas partidas, esto está finiquitado. El único problema es que para una primera vez que tienes que estar jugando mirando el reglamento es una putada porque el reglamento no está ordenado bien. No está... La edición del reglamento... La maquetación del reglamento no está bien hecha. En una primera pasada sí te das una idea, pero ya para dominar el reglamento tienes que estar revisando varias veces. Voy a hacer un movimiento de cámara extraño, vamos a la manidela. Porque tiene mucho detalle, tiene mucho detalle. Para que veáis un poco más de... Y muchas reglas especiales. De la escenografía, más de este otro ángulo. Sí. Pero bueno. O sea, la escenografía... El juego potencia mucho el tema de la escenografía. Vamos a mover un poco más la cámara. Para que podáis usar de todo. Por ejemplo, yo cogí esos Rhinosis Annihilator y los usé para... Como pura escenografía. O sea, vehículos que están ahí parados estacionados. Incluso la gasola, desembarco, cualquier cosa que tengáis podéis usar la de escenografía. Porque... Este juego... Este juego requiere escenografía. Eso sí. Jugar este juego y no tener coberturas, cosas donde esconderte, donde apostarte mientras esperas que el enemigo venga y llegue o pase por delante, le va a restar mucho juego a esto. No tiene mucho sentido, la verdad. La escenografía que trae está bien. Para un terreno pequeñito está bien. Pero está claro que hace falta bastante escenografía para este juego. Es la única pega que le puedo llegar a encontrar, ¿no? Pero era lógico. O sea, un juego de escarobuzas táctico, si no tienes escenografía, va a restar mucho juego, ¿no? Mucha diversión. Es lo mismo que pasa en Molheim. Si en Molheim tienes tres casas, es una mierda. Es una mierda. Necesitas al menos un trozo, ¿no? De 60 por 60 que sea un barrio. Es la gran pega, ¿no? En Warhammer 40.000, las batallas normales, pues no necesitas tanta escenografía. O prácticamente nada. Pero en este sí, en este necesitas escenografía. Cuanto más escenografía tienes, más divertido va a ser. Y no me refiero solo a escenografía de edificios y demás, sino barriles, cajas... De hecho, cuanto más barriles, cajas y escenografía así pequeñita tengáis, mejor porque eso va a dar más tema de coberturas, incluso escenografía de agujeros. Esto para aquellos que les gusta hacer su propia escenografía, que les gusta hacer sus propios tableros, les va a encantar. Y te llenen espacios en blanco que te puedan quedar en algún punto, ¿no? O sea, para gente que le gusta hacer su escenografía, está perfecto, la verdad. Les va a gustar porque te la vas a pasar pipas, tienes escenografía con esto, ¿no? Que no tienes por qué literalmente ir por la escenografía de Game Workshop, que es lo que quiere, que era realmente el plan detrás de todo esto. El plan comercial de Game Workshop con Shadow War Armageddon era vender escenografía, punto. Por eso las cajadas eran limitadas y por eso tenía todo pensado para sacarlo por partes, ¿no? El negocio de ellos aquí no eran las miniaturas. Bueno, era sacar a esas miniaturas que apenas se venden, que son las tropas como Scouts y demás. Pues seguir vendiendo de ellas, tener una excusa para intentar vender más, pero sobre todo es para vender escenografía. Sí. Y bueno, ¿alguna preguntilla, algo que queráis decir? ¿Quieres por el like, Vicente? Así es, Vicente, gracias por el like. De todas maneras, el directo lo resubiré yo. Va a estar un rato online, pero la versión de YouTube. Pero luego, yo el directo, como siempre, lo procesaré yo aparte para darle la calidad real con la que se está grabando. Y dejarlo subido, ¿no? Porque ya hay subido con un poco más de calidad. Y bueno, esperamos vuestras preguntas, cualquier cosilla más, antes de que terminemos el directo. Nos quedan siete minutitos de directo, dos horitas más, no podemos estirarlo esta vez. Para el siguiente directo, todavía no sé qué haremos. No sé si nos meteremos con Morphine. Volveremos al tema de las carreras espaciales con X-Wing. O iremos ya directamente a una partida de Shadow World, me veo normal. Pues va a depender de cómo se mueva mucho la cosa. Yo creo que sí. De hecho, el reglamento que se va a vender aparte, ¿vale? Ya está confirmado que trae las reglas para hermanas de batalla, hermanas del silencio y los custodes. Es en el reglamento nuevo que sale. Yo espero que lo saquen por PDF, las reglas, porque si no, la comunidad se les va a tirar al cuello. Pero yo creo que sí, que van a ir poquito a poco, seguramente vayan sacando nuevas reglas. Para unidades que todavía no han incluido. Es que todo va a depender de Game Workshop. Yo sacaría más. Yo sacaría más. Me parece un poco escaso. Y a lo que nos comenta John de un juego creado por nosotros, sí tenemos un juego creado por nosotros, que está en fase alfa. En el que seguramente termine basándose una gran campaña narrativa que traeremos al canal en un futuro aún no decidido. Pero es un reglamento que no vamos a poner a la venta. Es un reglamento que, cuando esté terminado, lo voy a poner de manera gratuita para que cualquiera que quiera replicarlo, pueda hacerlo perfectamente. Igual que, por ejemplo, la adaptación que hemos hecho del reglamento de X-Wing para las carreras. Pues igual, aunque este es totalmente propio. Podría venderlo perfectamente. Ahí lo vais a tener. El Rune Wars. Pues no lo sé, Ricardo. Es que depende del transporte. La próxima semana no es, es la siguiente. Es que va muy justo. Con tantita suerte, pero igual sería pintar unidades y demás. Yo no creo que para el siguiente esté, pero para el otro sí. Lo que pasa es que todavía tendría que pintar unidades y tal. Lo que sí es que cuando me llegue vais a tener el unboxing, vais a tener diferentes vídeos sobre eso, sobre el lore de Rune Wars y tal, ¿vale? Yo espero que de los Zeldars renueven, pero a lo bestia, ¿eh? Porque los Zeldars necesitan una renovación brutal y urgente de miniaturas. O sea, no solo las que están en Finecast, sino prácticamente de todo el ejercicio. Las tropas normales necesitan prácticamente todo. O sea, hicieron renovaciones de algunas minis que están guay, pero hay algunas. Por ejemplo, cuando sacaron la renovación de los Zeldars oscuros, yo esperaba que aprovecharían y sacarían la renovación en condiciones de los Zeldars, pero no se ha visto así. Después de todo el tema de Gazerín Stone, con la miniatura de Ibrahim, con la miniatura de Visarch y Encarné, yo esperaba que también viviáramos a más minis de los Zeldars nuevas. Yo espero que sí, porque el ejército de los Zeldars es uno de los ejércitos que me gusta y todavía no he comprado miniaturas esperando que salga la renovación, porque me tocaría muchísimo las nadices gastarme ahora una pasta en minis y que a los dos o tres meses me saquen la renovación. No, 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 porque yo primero pillé Space Marine, luego me pillé la Imperial World, bueno, la Guardia Imperial, que ahora es Astra Militarum, luego pillé Eldar Oscuros, luego conseguimos los Tau. Después de los Tau, este señor quería jugar con Space Marine Ángeles Oscuros y tuvimos que pillar Ángeles Oscuros y están todavía la mitad sin pin... bueno, la mitad no. Te queda un cuarto aún por acá abajo, que tienes ya los veteranos, está el Dreadnought, y bueno, empecé, empecé con los Orcos, porque los Orcos es uno de mis ejércitos favoritos, él tenía comprado un montón y ya empecé con ellos. Por cierto, se ven geniales, ¿eh? De los Marines del Caos, que es la Black Legion, la que yo estoy pintando, tengo lo de la caja básica más alguna que otra cosilla extra. Luego, ¿qué más? Tengo, de Catachan tengo alguna escuadra, tengo ahí Death Call for Crave, pero más... Necrones no tengo nada. Mirad, de ejércitos que todavía me quedan por pillar, Eldars, Necrones, Adeptum Mechanicus, Tirannigos no, porque Tirannigos te voy a un montón. ¿Y qué más me faltaría? Ah, y el Cultogen Stealer también tendría que pillar, el Cultogen Stealer, porque de los demás tengo, lo que pasa que, lo he dicho, tengo que pintar mucha mini... De ahí, que en el videolog de ayer dijera de que tengo que tomar un poco de tiempo este mes para sacar miniaturas para poder empezar a traer partidas de Shadow War con diferentes facciones, porque si no van a ser siempre las mismas y es un rollaco, ¿no? Entonces tengo que sacar, tengo un montón. Es que, entre Fantasy, las miniaturas de 40.000, más las que se van sumando de otros juegos como Dungeon Saga, ahora se sumarán las de Rooney Wars. Sí, bastante. No me extrañaría. De momento me basta pasar con que renueven las minis que hacen falta. Bueno, si es algo que les va a dejar pasar seguramente lo van a hacer, o sea... No, la cuestión es porque... Es que el problema que tiene Green Workshop es que se maneja por dos cosas. Uno, su facción estrella, que es la que siempre la representa, que en 40.000 son los Space Marine, los pitufos concretamente, y ahora en Age of Sigmar pues son los Stormcast, ¿no? Por eso siempre le están sacando renovación, cada cuatro meses salgan algo nuevo, da igual. Da igual lo que sea, pero algo nuevo siempre le sacan. Y luego pues están en las demás. Habrá algunas que les van a dar más y menos y en base a eso pues sacan renovaciones o no. Por ejemplo, en Fantasy, como los vergonianos no eran una facción muy querida, bueno, era querida, pero parece que para ellos no era muy importante, pues se quedaron tirados en sexta, séptima edición y ya no vieron más nada. Pero bueno, chicos, un minuto, lo dicho, vamos a acabar ya con el directo, ya veremos de qué tratará el siguiente directo, os lo avisaré como siempre con tiempo, el jueves directo o no de Odd Pine, que me veréis pues seguramente pintando el montón de miniaturas que tengo que pintar, seguramente alguna del Warhammer 40.000, creo que para entonces estaré pintando tiranidos, así que es probable que en ese rato que pase hablando con vosotros y resolviendo dudas, estaré pintando tiranidos. El directo sobre la White Draft, quiero hacerlo, si no es este miércoles, es el viernes, así que para ver cómo funciona eso de haceros el... Joder, tío, miro para enfrente, porque está la cámara de la Playstation 4 aquí delante, pero la cámara está aquí, tío, me rayo. Y parezco chicote, tío, hablando al otro lado, al otro lado de la cámara. Ya veremos qué traeremos el próximo miércoles, tiraré un dadito y lo que salga, si Warhammer o Shadow War, ahí lo veremos. A lo mejor carreras no, porque todavía tengo que afinar un poquito más el tema. Y quiero que si traemos directo de carrera, sea ya competiciones ya finales. Y bueno, lo dicho, el directo de la White Draft, pues a ver si funciona, ¿no? Es, ya sabéis, echando un vistazo a la White Draft del mes, ya que no la puedo tener al tiempo, pues al menos, pues cómo sería esto, ¿no? Compartir con vosotros el primer vistazo a la White Draft, comentar, hablar con vosotros sobre lo que se ve en la revista y tal. Eso sería o el miércoles o el viernes. Igualmente lo avisaré con tiempo. Y nada más, chicos, ya sabéis, muchísimas gracias. Y sigo mirando para allá, tío. No sé si es porque está la cámara ahí o porque estoy harto de ver los programas de chico. Bueno, lo dicho, muchas gracias a todos por vuestro apoyo, por estar ahí a piñón. Muchas gracias a CDK por ir resolviendo las dudas que ya tenías el reglamento abeibido. Muchas gracias por el apoyo y no mucho más. Ya sabéis que nos están encantando la acogida, nos están encantando de que la comunidad crezca en general. Y nada, el directo va a estar en calidad yo tuve hasta que haga el otro y lo sustituya. Por si de repente lo estáis viendo y os da un error, es que lo he resubido. Así que chicos, nos vemos en los siguientes vídeos que haga de manera normal y en el siguiente directo. Recordar, este mes va a estar un poquito más calmadito por el tema de sacar de pintura todas las minis que tengo por delante y terminar de cuadrar el tema de las campañas. Así que sin más, ahí nos vemos y hasta la próxima. Muchas gracias, un abrazo. Os dejamos con la postproducción entre que voy a darle al botón de off. Claro. Y vamos, y vamos, y vamos. Ahí llegó, ya llegó, ya llegó. Ya sabéis chicos, muchas gracias a todos. Adiós. Adiós.